¡The Wild Project! Hoy tengo un mago, un artista, un jefazo de lo suyo ¿Y qué es lo suyo teniendo en cuenta de que esto es el especial número 69? Pues el sexo, el hacer el amor, el introducir cosas en otras personas Con mucho cariño, con mucho cuidado Tengo el honor, tengo el placer, y nunca mejor dicho, amigos De tener conmigo hoy en The Wild Project número 69 a El único, el inconfundible Jordi E-N-P Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Cómo me gusta además que estés en un hotel, ¿eh? Porque no tienes pinta de actor porno ni nada en un hotel Aquí no quiero ver lo que habrá al lado Aquí de todo, te puedes esperar cualquier cosa O sea, tienes aquí el séquito, ¿hay algo por ahí que no se pueda ver? No, aquí no tengo nada, vengo con un actor Vale, 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 o sea, te estás portando bien No me la vas a liar, ¿no? No va a salir por aquí un penis o algo durante la transmisión No, 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 si fuese de productor esta vez Pues sí que tendría aquí la maleta llena de sustancia De sustancia buena ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde te has ido? ¿Desde dónde estamos hablando? Pues en Praga, que tengo aquí un par de escenas con brases Ah, qué bueno Aquí estamos Qué bueno, ahora me contarás un poquito qué estás haciendo en esta última época Bueno, de hecho tú y yo ya hicimos una entrevista hace años en mi canal, El Rincón de Giorgio Y quizás algunos de los temas que tocaremos, pues ya lo hablamos en ese momento Pero bueno, han pasado años Mucha gente es nueva Mucha gente está viendo The Wall Project Que no es ni seguidora, ¿no? De El Rincón de Giorgio Que lo estáis haciendo muy mal Pero no pasa nada Yo os perdono Entonces, pues bueno Si hay alguna cosa que ya lo hablamos en su momento No os preocupéis Porque hay público, mucho público nuevo Que también se merece, yo creo Explicaciones buenas ¿Cómo estás de energía? ¿Te ves ready? Pues sí, me veo bastante listo, sí Estás preparado, ¿no? Tú siempre estás preparado, ¿eh? Será más fácil que una escena, digo yo, ¿no? Depende, ¿eh? Depende A lo mejor hay una pregunta que puede doler más incluso, ¿eh? Que las escenas Ah, vale Bueno, vamos a los inicios, tío Bueno, tú realmente te llamas Ángel Aunque todo el mundo te conoce como Jordi O seguramente te voy a llamar Jordi también aquí Pero claro, hay un pasado, ¿no? Antes del actor porno Bueno, decir a todos los que estáis viendo esto De que, ah Sé que YouTube tiene un poco de manía Y tú lo sabes bien con la palabra porno Sexo Eh, polla Eh, follar Todo esto YouTube tiene manía Pero, sinceramente Prefiero no cobrar este podcast Lo siento mucho Y poder hablar libremente Que tener que estar durante dos horas o así Hablando como con jeroglíficos Así que vamos a hablar Tú puedes decir lo que quieras, ¿vale? Porno, tal P-O-R-N-O Sin miedo Antes del porno Antes de Pues bueno, hacerte Famoso mundialmente Coño, eras una persona Pues como cualquier otra Normal Cuéntame un poquito Cómo era ese Jordi NP Antes del NP Bueno, pues una persona bastante normal Iba al instituto Hacía mi día a día con mis amigos Pues nada especial Salía con ellos Eh Vida de cualquier adolescente La verdad Estudiaba lo justo a veces Otras veces más Pero vida bastante normal ¿Eras estudioso? ¿No te veo ya a ti muy estudioso, eh? No, a ver, no tanto Estudiaba lo justo, ¿no? El día antes del examen Y ya está Y te han hecho muchos memes, eh Con la bata Eh Con Bien vestido, ¿no? Como de doctor Como de gran científico mundial Cuando ves esos memes ¿Qué opinas? ¿Opinas lo que podría haber sido? ¿O ya te está bien lo que has sido? No, a mí Como me ha ido Me siento contento Y los memes Pues me hacen gracia Sin más Uno de los reyes De los memes De los memes Sin duda En el mundo latino Hispano En todos lados Tú eres un chico normal y corriente Pero claro Eh Coño, te metes en una industria O estás en una industria Que no es muy habitual aún Que Más cuando tú empezaste Que hace años ya Que había más prejuicios Y de tal Tampoco no es lo normal, ¿no? No es como Oye, quieres ser futbolista Abogado Y actor porno No es la trilogía De De trabajos Eh Buscados ¿Cómo fue? Si tú eres un tío muy sexual Que ya te metiste en ese mundo Porque Conociste a gente Eh No lo eras Y empezaste a serlo a raíz de Dedicarte ¿Cómo fue el tema, tío? Bueno, como te digo Yo era un chico normal Y estaba viendo un día Packings Una web española Donde Donde empecé Eh Pues como cualquier chico Para la pajilla de la tarde Y No estabas estudiando, ¿no? No estabas ahí con Los apuntes En ese momento no Los tenía cerca, ¿eh? Fue un descansillo Que hice Ojo Las bajas entre Entre estudios Son las mejores del mundo, ¿eh? O sea Esa payaringa Entre Entre historia Y lengua española O sea Esa es la que mejor entra Y que nunca te cansarías Sí, sí La verdad es que Entró bastante bien Pero Esta vez fue distinto Que otra más Porque me dio curiosidad Eh No fue como entrar a Pon Hub Verte el primer vídeo Y pajearte Aquí me molaba el rollo De esa página Era amateur Y veía que Varios actores y actrices Pues grababan con ellos Con asiduidad Eh Veía que Me molaba el rollo Que tenían entre ellos Y me dio curiosidad Entonces vi abajo Entonces vi abajo en la página Que ponía ¿Quieres ser actor porno? Manda un email Y bueno Pues al principio No le hice mucho caso Pero luego ya Las dos semanas o así Vi otra vez la página Vi otra vez el anuncio Y dije Bueno, ¿por qué no? Voy a mandar el email Si no me van a llamar Y lo mandé con unas fotos mías Y Y bueno A los dos días o así Me llamó el productor Y las fotos No, hablamos de las fotos Porque ahora estoy preocupado Y ahora me ha entrado La preocupación con las fotos ¿Qué tipo de fotos Te pedían Para lo de Fakix? Me imagino que la foto De Carnet no Pues pedían fotos desnudos Y ¿Pero desnudo en acción O desnudo El tranquilillo? Tranquilillo en acción No tenía ninguna Vale Eso no tenías que estar Ni empalmado ni nada Simplemente pues Bueno, podías estar empalmado No especificaba Yo mandé Un poco variado Y Hiciste un poco Una macedonia De fotos eróticas Fantástico Claro, claro Y a los dos días Me llamó el productor Y me pidió un clase además Y tenía el móvil Tenía el móvil apagado Y luego cuando lo encendí Me encontré las llamadas perdidas Un SMS Que le llamase cuanto antes Que quería darme Un par de escenas A los dos días Y Y nada Le llamé Y ya me explico todo Y todo bien Hostia Ese momento Que tú recibes la llamada Lo llamas Oye tío Mira Vale Que sí Claro Es una cosa fuerte Oye Es una cosa fuerte En tu vida Porque además Tú ya sabes Que fucking se ve Que no es una página Que no es una página De Checoslovaquia Que no va a haber nadie Que es posible Que te reconozcan En ese momento Tú piensas en decírselo A tus amigos Se lo dices a alguien A tus padres A alguna persona Sabe lo que vas a hacer No No Nadie 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 Yo creía que Yo sabía que el porno Lo veía gente Que fucking lo veía gente Pero tampoco sabía Que era la página más vista De España Entonces Digo bueno Hay muchos vídeos en internet Es difícil Que justo den con el mío Pero vamos Tampoco me importaba Si se enteraban A las semanas O a los días Simplemente yo no se lo dije Y ya está No me atrevía A decírselo El motivo de hacerlo Fue puramente económico Querías dinero fácil Era porque Te molaba La idea De hostia Me dedico a follar Y encima gano pasta ¿Te gustaba como carrera? ¿Cuál fue la idea? ¿O simplemente querías Echar un polvo fácil? No A mí me gustaba Como carrera Como dedicarme a ello Yo me imaginaba A los actores en América En su barco Grabando una escena Guapa Y me pensaba Que todo era así Pero No fue Ni por un polvo Ni por dinero Ni por dinero rápido Porque Es una tontería Hacerlo por dinero rápido Porque luego Te puedes arrepentir Y no vale la pena Arriesgar A que te vea todo el mundo Por Por cuatro duros Que es una escena ¿No? Si te vas a dedicar a ello Pues sí Vas a tener carrera Puedes ganar dinero A lo largo de ella Pero Para una escena No recomiendo a nadie Que se meta al porno Por dinero ¿Tú te acuerdas En ese momento? No sé si se puede decir Pero si se puede Tengo curiosidad ¿Cuánto te pagaron Por esa escena? Pues Hice dos Y me pagaron 100 euros Por cada una Bueno A ver Que fue una tardecita ¿No? Fue una tardecita Sí Y bueno 200 pavitos Pues bueno Ni tan mal O sea Para mucha gente Que está ahí Currando Dice Bueno Pues no está No está No está nada mal ¿Fue el mismo día? El mismo día Sí, sí Bueno Pues cuéntanos Cuéntanos Cómo fue Porque esto es El momento histórico O sea Yo creo que en la historia De la humanidad Hay pocos momentos Tan importantes Como este La caída de Roma Quizás Y luego viene Pues el día Que Jordi DNP Hizo su primera escena Cuéntanos Cómo fue esa tarde O sea Tú Vamos un poco más atrás Incluso ¿Cómo fue esa noche Anterior A decir Men Que me estreno Nervios ¿Qué pensabas tú? Buah Muchísimos nervios Yo estaba cagado La noche antes Estaba ahí preparando Mis cosas disimuladamente Porque no No fui a clase ese día Obviamente Tenía clase Y me escaqué Y bueno Pues yo ahí Preparando mis cosas Sin que nadie se enterase Al día siguiente Por la mañana Que madrugué Ahí tempranito Mirando en internet Cosas para no tener nervios Me preparé No me acuerdo Una infusión Que había por casa De algo Que nunca había tomado En mi vida No sé si era valeriana O algo de eso Y me tomé dos Creo que no funcionó Pero bueno Y nada Yo me fui para la estación Del AVE Llegué a Madrid Y allí Vino el productor Se supone Que eran dos escenas La primera Era un cuarteto Éramos dos chicos Y dos chicas El otro chico También era nuevo Los dos debutábamos a la vez Una de las chicas También era nueva Y la otra Ya era más experta Y cuando llegué Me dijo el productor Que el otro chico Que no Que al final Se había rajado O algo Y que no había aparecido Así que me quedé yo Con las dos Hostia Y yo pues claro Hostia A ver claro Cosa importante Pregunta importante Tú anteriormente A la escena ¿Tú qué nivel De megacrack sexual eras? O sea Tú tenías experiencia ¿Eras un campeón? ¿O no? Que vaya Yo ya follado solo cinco veces Con la misma chica Además O sea La sexta vez que follas Es un trío grabado Y con la segunda chica Porque todas Había sido con la misma Madre mía Y de repente dos O sea Esto es de récord Guinness Vale Entonces llegas ¿Te acuerdas de Bueno si me imagino que sí Tampoco hace tantos años ¿Cuántos años hace de esto? Ocho Ocho años y medio ya Tampoco es tanto ¿Qué localización era? ¿Dónde lo hicisteis? ¿En un barco? Imagino que no Era un hotel de Madrid Por Chamartín Por la estación Vale ¿Era un hotel Que olía a culo O era un hotel de los buenos? Era un hotel Normal No era No olía a culo Estaba bien Tenía No estaba bastante bien Tampoco era cinco estrellas Pero era un hotel Que estaba bien Claro porque si encima Te llevan a A meter en un hotel De esos chungos De esos moteles Que huelen mal Huelen como a rancio Como a paz A podrida Claro entonces Hay quizás un poco De problema Te meten ahí Antes de la escena ¿Hablas con ellas? ¿Con las chicas? Hablo un poquillo Con ellas Sí Pero con el que más hablo Es con el productor Y con el cámara Que es con los que más confianza Cogí así del principio Y que comentáis ¿Te dan algún consejo? ¿Preguntas tú algo? Sí Me explican el rollo de la escena De que va a ir Que me aconsejan Que esté tranquilo Que no pasa nada Que cualquier cosa paramos Que no hay problema Y nada Pues me tranquilizan un poco ¿No? Los nervios Ajá Y con ellas Interactuas un poco En plan Bueno Que sepáis que ahora Vamos al temario Estaban nerviosas Me imagino que la nueva Sí ¿No? Sí La nueva tenía La nueva tenía sus nervios Pero bueno No tantos como yo Y la experta No La experta ya Sabía perfectamente Lo que hacía Y me veían a mí Ay que jovencito Y yo Bueno sí ¿Cuántos años tenías? Dieciocho Es que cago en la puta de oros Tío Me cago en la puta de oros Dieciocho años Es que es muy loco Y Esa escena que es Es mítica Claro Y tú estás ahí Hablas un poquito con ellas Pero para la gente normal Y yo tú en ese momento Claro Eras un tío que Sexualmente imagínate Hombre Puede ser un poco incómodo O un poco No incómodo no Un poco violento De repente Ponerte a hacer el amor Con gente así de En frío ¿Cómo lo llevaste ese momento De decir Bueno pues va Que toca Que te mentalizaste ¿Cómo ¿Cómo puedes Hacer el cambio de chip? Bueno Fue un poco difícil Pero la verdad es que Nada Que empezaron a grabar Ya como que cambié un poco Todo el rollo Y ya como me metí un poco En la situación Veía que ellas estaban actuando Entonces yo pues Me intentaba olvidar de la cámara Que ahí había nadie Era imposible De todas formas Pero Como que me intentaba Crear mi burbuja Y centrarme en ellas Más que En quien fuera a ver el vídeo Y todo eso Que de vez en cuando Pues sí se me venían pensamientos así Pero me cambié un poco el rollo Ya cuando empezó la cosa Ya la verdad es que más tranquilo ¿Y tuviste problemas de dirección O problemas para terminar O algo que es muy típico En los novatos ¿No? Que los nervios Y tal ¿O pudiste funcionar tranquilamente? Pues la verdad es que me sorprendí Bueno yo en verdad Mi miedo era que me corriese Antes de tiempo más Que no empalmarme Mi miedo era ese Porque estaba con dos mujeres Y tal Entonces para empalmar No tuve ningún problema Estaba Yo estaba cachondo Estaba con dos tías Estaba follando Entonces ya era un logro Y Es que me encanta tío Es que 18 años Sexta vez Y es que Amigos de Hollywood Estamos en Hollywood ahora mismo O sea que Y tenías miedo De hacer un poco Un gol En el minuto tres Sí Pero la verdad es que Para mi sorpresa No hice gol No hice gol Aguanté hasta el final Paramos un par de veces Nada más Creo que una me fui a mear La otra Para ajustar una posición incómoda Y ya está Y fue casi todo Bastante bien Del tirón Esa fue la primera La primera escena Fue la primera Que salió la segunda Primero grabamos el trío Pero esa salió la segunda Vale Como la segunda escena Y la segunda que grabé Exacto Y la segunda ¿Cuál fue? ¿Fue ese mismo día? Fue ese mismo día Fue Un descanso para comer Y la segunda escena Con la chica Con la chica nueva Esa fue la segunda Hostia Con la misma chica Pero la nueva No la experta Vale Y esa la grabamos después Aunque salió primero Y esa me imagino Que ya fue Estuvisteis más relajados Desde el primer momento ¿No? Sí, esa más tranquilito En esa En esa Ya me decía el cámara Aquí a lo mejor Ya no te empalmas tan fácil Porque como acabas de grabar Y tal Pero bueno Pero bueno, bien también Hostia ¿Había algún acting? ¿Había un poco de diálogo Guión o algo En estas escenas? Sí Sí, había un acting Como de que yo era El chico del supermercado Y subía a casa De la madurita Que me Que me preparaba Me preparaba Y un Una sorpresa ¿No? Pero yo no Yo no sabía nada De como si no me estuvieran grabando Y nada Pues ese fue el acting ¿Has vuelto a coincidir Con estas dos chicas? Pues con la primera No Con la primera O sea, con la nueva No he vuelto a coincidir Y con la experta Sí Con esa he grabado Varias veces más Y también Me la he cruzado En varias ocasiones Sí Y cuando os veis Recordáis Yo fui Yo te desvirgué Como actor ¿Te lo comento o qué? Sí, sí Eso me lo dice La experta Que se acuerda De como era yo Mis inicios De la primera escena De como venías Bueno, a ver Te digo una cosa Mucho no has cambiado Porque tienes la misma cara O sea Yo no sé si es que tú Duermes en formol Para conservarte Pero es que estás igual Ya, ya Pues ella me dice Que hay bastante diferencia Sí Bueno, a lo mejor Porque, bueno A lo mejor Te ha tratado más de cerca Y te ha visto más Digamos el tema Pero sí que Hombre Sigues pareciendo un niño O sea, el niño Sigue La parte del niño Y de la polla Sigue funcionando Que a lo malo Imagínate que de repente Lo típico que te haces Esas caras Que se hacen ya mayores De golpe Que pasa con gente Que de repente Pasa a tener 19 a 46 Claro, para ti Sería un cambio Un poco radical De acting Sí, sí La verdad que sí Me lo dicen a veces Que ahora yo Ya soy el viejo polla Claro ¿Has tenido miedo Alguna vez De hacerte mayor Y de que tú La gracia que has tenido Que siempre era Por el jovencito Tal Se termine O no No te preocupa No me preocupa demasiado Porque sé que Cuando me Cuando cambie más todavía Creo que puedo seguir ahí Trabajando bien Y tal A lo mejor Ya tengo que cambiar el rollo Ponerme cachas O algo Pero creo que Seguiría funcionando Y no sé Me veo bien Para muchos años Oh Me gusta Me gusta Luego te preguntaré Cómo te ves en el futuro Cuáles son los planes Que tienes Para los próximos años Volvemos un poquito Para atrás Cuando tú grabas Esa primera escena Funciona bien Entiendo que les gusta ¿Qué te dicen? Una vez terminas ya ¿Quieren volver A grabar contigo? Sí Me dijo eso El productor El productor No estuvo en la escena Pero estuvo el cámara El productor Para que yo estuviese Más tranquilo Se fue A una reunión Y el cámara Le dijo al productor Que había trabajado muy bien Que estaba flipando Y me llamó el productor Todavía no me había ido Ni de Madrid Estaba en Atocha Y me dijo el productor Que se iba 15 días a Tokio Que le esperase por favor Que no grabase Con ninguna productora Que me Que me volvería a llamar Y es verdad Cuando pasaron esos 15 días Me volví a llamar Para más escenas Y así Y así Y así Ajá Esa escena ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó en salir? Bueno Las dos primeras estas que hiciste Pues la primera Creo que tardó Dos o tres días Hostia Vale Ojo eh Que ya venimos Venimos al momento Culmen Sale la escena Tú sabes que ya está Te avisan me imagino Sí No Sí Pero estaba echado la siesta Ese día Nunca me he hecho Nunca me he hecho la siesta Estabas cansado ¿No? Sale la escena En ese momento Tú piensas O bueno O piensas Alguien te dice algo Piensas en avisar ya Porque ha salido ¿Cuál es la primera persona Que se entera De lo que acabas de hacer? Pues No lo sé Quién fue la primera Salió la escena Y de repente Me empezaron a llamar Mis amigos Eh Diciendo que habían visto la escena Que si era yo Unos no estaban seguros Otros sí Porque como había que pagar Para verlo Pues solo podían ver Una pequeña parte del trailer Y Y de repente Cuando fui al instituto Al día siguiente Ya lo sabía todo el mundo Entonces no sé quién fue No sé quién fue la primera En un día Sí Y siendo página de pago Sí Hostia tío Vienes de un sitio De pajilleros Nivel extremo O sea Ya Lo de vuestro colegio E instituto Está en otra esfera O sea Directamente recién salido Del Tokio Del 94 Porque en un día Que se enterara todo el mundo Siendo de pago Así es gratis Hostia que fuerte tío ¿Y qué te dicen? ¿Cómo te reciben? Con aplausos En clase ¡Bravo! A ver En media hora Ya lo sabían todos mis amigos Se lo habían pasado Y tal Y al día siguiente En el instituto Pues sí Unos flipando Otros aplaudiéndome Otros Diciéndome gilipolleces Ese follador Faker Cosas así Otros como que se rayan de mí ¿No? Había un poco de todo Había un poco de todo ¿Cómo lo llevaste ese día? Ese primer día en el instituto Pues Regular Claro Regular Sí, sí, sí Porque me sentía más de nudo Que nunca Me habían visto todos Que lo digas tú Sí, sí La verdad es que ese día Fue un poco estresante para mí Quería que acabase ya Y me quería ir a casa Porque No sé Me sentía bastante desnudo ¿Te hizo replantearte El dedicarte a esto? ¿Te hizo pensar en Mira Mejor que lo deje ahora O no? ¿O tenías claro Que esto era lo tuyo? Me hizo dudar un poquillo Porque no sabía por dónde Iba a salir la cosa Y bueno Al final pensé que ya era tontería Ya lo había hecho Y Haberla cagado por 200 euros ¿No? Pues Ya lo había hecho Entonces vamos a intentar seguir Que era lo que quería Y al final Pues Seguí haciendo más escenas Pero sí que Sí que me lo pensé Un poco ¿Se enteran tus Tus colegas? Además En ese momento ¿Qué estabas? ¿En Ciudad Real? ¿Algún pueblo de por ahí? En Ciudad Real En Ciudad Real Claro Las noticias vuelan Me entiendo que tus padres No tardaron en enterarse Bueno Tardaron un poco Ajá Se ve que Se ve como que nadie Se atrevió a decírselo o algo Vale Y al final Se lo acabé Se lo acabé diciendo yo Vale ¿Cuánto tardaste en decírselo? Pues unos meses Ah No recuerdo cuánto Pero unos meses O sea En unos meses Que ya Ahora me explicarás Pero ya habrías hecho más escenas y tal Tus padres no sabían nada aún No No sabían nada Y cuando Se lo comentas Ellos Porque te imagino que tú empezaste a tener pasta ¿No? Empezabas a ganar dinero tal ¿Ellos notaban algo ya? Eh Bueno Notaban que no le pedía Que no le pedía pasta Pero tampoco me compraba Cosas caras ni nada Yo simplemente lo iba ahorrando ahí En una hucha Lo iba escondiendo Y ya está No Nada más ¿Y cómo se lo dices? Porque en ese momento Claro Hola papa mamá Vale Te voy a decir una cosa En ¿Cómo lo planteas? Pues A ver Es que fue un poco raro Porque ellos me pillaron Un billete de ave A Valencia Ajá Y ya pues se lo fui diciendo Poco a poco Que le conté la misma historia Que te estoy contando a ti Que contaste a un productor No sé qué Entonces Fueron flipando Obviamente Y Y al final La preocupación que les quedó Era si Si se estaba aprovechando Alguien de mí Si Si estaba tomando drogas Cosas así Rara ¿Sabes? Que se pienso la gente Que es esto Y al final Pues Se le fueron quitando los nervios Porque cuando me iba a grabar más veces Me llamaban ellos mucho por teléfono Como preocupados Y veía que yo siempre estaba bien Que me llamaban y podía hablar No estaba borracho Ni nada raro Y así fue como poco a poco Poco a poco Fueron cogiendo confianza Y lo aceptaron O sea Bueno Lo bueno es que Fíjate que ellos Eso está muy bien Porque a lo mejor Otros padres Te hubieran prohibido Lo típico Te vas de casa Pero fíjate que lo aceptaron bien Y lo que os preocupaba Era que no te fueras al vicio Que al final Eso dice mucho de tus padres también Porque se preocupan más por ti Que no que Te dediques a esto Que luego hablaremos Para mí El mundo de vivir del sexo Me parece maravilloso O sea Tenéis todo mi respeto Creo que el respeto de mucha gente Otros no Pero creo que la mayoría os respeta La profesión tan digna Como cualquier otra Y eso es bonito Pero claro Nosotros somos gente joven Pero tus padres ya Claro Tienen una edad Y para ellos Hablar de estos mundos Es como hablar de eso De drogas Y del vicio Y de toda esta parte negra Y me imagino que ya Con los años Ahora mismo lo han aceptado Y ya están contentos No se lo han aceptado Que ven que de puta madre Tu vida Sí Mientras a mí me vaya bien Y eso Además como saben Que siempre estoy bien Y que trato con buena gente Y tal Claro Pues ningún problema Ya Bueno, bueno Momento importante ¿Cómo se lo dice? ¿Estabas muy cagado por eso? ¿Qué te dio más miedo? ¿Ir a hacer la primera escena O contárselo a tus padres? En una escala de miedo ¿Cuál sería peor? Hostia Cara de miedo La primera escena Creo Ajá Vale Porque ahí no tenía todavía su miedo Cuando se lo dije a mis padres Como ya había pasado tiempo Pues ya más o menos Sabía cómo decírselo Pero la primera escena Se juntaron los nervios De la primera escena Y de que se iban a enterar mis padres Y mis amigos Y todo Ahí se juntó todo Y ahí sí que estaba más cagado Hostia Empiezas a hacer estas escenas Te llama otra vez Fuckings ¿Cómo es esta progresión De los primeros tiempos? Porque tú pasas de bueno De una escenita Y tal Y poco a poco Vas ganando nombre ¿Fue muy meteórico Tu ascenso? Pues Diría que sí Diría que sí Está mal que lo diga Pero las dos primeras escenas Que hice Fueron las dos más vistas Del año Fuckings Entonces Enseguida me empezó A llamar más Y tal Sí Yo flipé Hostia Y bueno Pues al productor Que es muy inteligente La verdad Zarnalo Me empezó a juntar Con maduritas Se inventó movidas De colegial Y tal Así de Muy amateur Pero muy guays Y entonces Todas las escenas Que me ponían Pues hacía mucho contraste Con la chica Y ese creo que fue Uno de los puntos clave Para que alcanzase Más popularidad Y tal Igual que en Brassers En Brassers me ponen Mucho con maduritas Y cosas así Porque creo que hay Mucho contraste con ellas Antes las escenas Dime, dime, dime Lo que digas tú Mamisa Por favor No te voy a cortar nunca Dime ahora mismo No digo que antes Las escenas que se hacían Son maduras Muchas veces era La profesora con el alumno Pero el alumno Tenía ya 30 años Y barba Entonces Yo creo que aquí Pegaba más de verdad Que era alumno Eso es cierto Yo creo que tú Eso lo hablamos ya Cuando hablamos en la entrevista Que yo te comenté Que tú Unas puntos fuertes Que yo creo que tú Lo has petado Es que muchos chavales Se han podido identificar Realmente contigo Porque quieras o no Mucha gente joven Que se hacía las payaringas Por cierto Esta camiseta Que tengo de payaringas Tenéis esta camiseta El link Para pillarla En la descripción del vídeo Lo tengo que decir rápidamente Perdóname He hecho aquí un spam Muy rápido La payaringa Yo solamente con una de payaringas Vamos Por favor Voy a poner las redes De Jordi Y podéis pillar La camiseta de payaringas Brothers De NP Y aquí tenéis La payaringa auténtica Bueno Con basinga Muy bien buscado Bueno El tema que iba Coño Que una de las virtudes O de las claves Que yo creo que tú has tenido Es que se han podido identificar Porque al final Muchos actores pornos Eran unos mega mazaos Ciclaos de la hostia Mega Grandes O ¿Sabes? Ese físico inalcanzable Para la gran mayoría de gente Y gente joven Y depende Un chaval Que tiene cara De 13 años Que sí Va bien servido Porque si no ya ves tú Pero va bien servido Claro Es la identificación perfecta Porque tú has sido un poco El El chaval Que Que se ha apajeado Durante toda su vida Tú Podías ser tú perfectamente Creo que esto es una clave ¿No? Era yo De hecho Porque tú lo has conseguido Ellos lo sueñan Pero tú lo has conseguido No, a ver Te empiezan a juntar con maduritas Era ese Ese contraste ¿Cuánto tiempo tardas Más o menos En En este De este inicio A explotarlo? ¿Hay alguna cosa Que O algún vídeo O algún Mes Que digas Es que este es el de la explosión? Sobre todo el primero El primero y los primeros El primer mes Y los siguientes Pero el primer mes Esas dos escenas Tuvieron mucha popularidad Y las siguientes también Y todo lo que me iban poniendo Esos meses Era Era como un éxito Entonces Ahí estaba Súper feliz O sea Te viralizaste Ya desde el primer momento Sí, bueno Me viralizé dentro De Fakins Fuera La gente tampoco me conocía Me hacía alguna fotillo Y tal Pero Algún pajerillo Extraño Sí, claro La gente que en ese momento Te reconocía Era para decirle Crack Biología No estás leyendo En internet Fenómeno Bueno Sí, pero en ese momento Un poco sí que es biología Claro En ese momento No era Como Jordi Como ídolo Ni nada Era simplemente como Ey tío Te conozco de Fakins Pero era como el chico de Fakins Que estaba ahí haciendo algunas escenas Pero no era ídolo de nadie Ni popular O sea El meme no había nacido aún Aún no Aún no Ahí estaba El prememe ¿Cuándo empiezas a salir del mundo porno Y te internacionalizas Y te empiezas a también a convertir En una figura ya pues más cómica ¿No? Más conocida mainstream Bueno, Fakins El productor me dijo que estuviese con ellos Al principio ellos no querían que grabase Con muchas productoras de fuera Yo también estaba bien ahí Porque como me estaban dando mucho trabajo Pues acepté ¿No? Como estar con ellos más Y bueno Fue a partir de los Dos años o así Que tuve unas oportunidades De grabar fuera Grabé con Nacho Vidal Y con Rocos y Freddy Y ahí el productor Como que enseguida Pues me dijo Sí, hazlo Porque esto va a ser bueno para ti Y vas a crecer con esto Y bueno Pues ahí fue cuando empecé A ser un poco más internacional Ajá Y ya cuando fui a Budapest Que grabé con Rocos Ahí enseguida me llamó Brassers Para hacer una escena Conmigo en Londres Que Brassers Era o es La número uno del mundo Sí Sí, sí Es de las mega top Sí, sí La mega top Ahí flipé Además que Exacto Cuéntame cómo es esa llegada De lo que estás acostumbrado A mater aquí Que es todo mucho Entiendo que era todo mucho más Pues de estar por casa Con respeto, ¿no? Pero de Con medios más Más humildes ¿Cómo es esa llegada A Brassers? Pues ahí fue A través de Twitter A través de mensaje directo Yo seguía Brassers Porque me gustaba Ahí la veía bastante Y de repente Un día me encontré Un mensaje directo En mi Twitter Del perfil oficial Del Bueno, del jefe de producción Y tal Que si estaba disponible Para hacer unas escenas En Londres Y que si me apetecía Y dije que sí Obviamente que me apetecía Y a partir de ahí Pues ya me pasaron El contacto del productor El productor me fue explicando Y al mes siguiente Ya estaba Grabando en Londres ¿Cómo fue esa primera escena Con Brassers? Pues la primera escena Fue un poco rara Porque yo iba bien Pero en el avión a Londres Tenían el aire acondicionado fuerte Y en el mismo vuelo Cogí fiebre Y fue un putadón O sea que estabas enfermo Cuando rodaste la escena Sí, salí de España Tan tranquilamente Y cuando llegué a la escena Fiebre, un montón de frío Entonces se me dio Un poquillo regular Pero en verdad bien En verdad bien La pude acabar y todo Simplemente Tuve que parar la escena Media hora Para comer algo Porque me sentía un poco mal Me tomé un paracetamol Y ya la acabé Pero bueno Yo no estoy demasiado contento Con esa ¿Qué escena fue? Aunque al final bien ¿Qué actividad había? ¿Había alguna actriz famosa? Porque ahí con Brassers Sí que ya estamos hablando Del top mundial De actores y actrices Sí, estaba Tara White Que es una actriz Checa me parece Que era Bueno, es una leyenda Y la otra chica Era una teen Así más jovencita Morgan No me acuerdo el apellido Creo que se llamaba Morgan algo Morgan Antonio Por ejemplo Morgan Antonio Podría ser Perfectamente, ¿no? Morgan Antonio Pérez Y era que era Lo típica escena Que la mamá Y la adolescente Con el chaval joven Sí, el marido Estaba ahí también Distraído Yo me follaba La mamá detrás Él estaba en una silla De oficina Y yo por detrás Follándome a su mujer Luego a la hijastra Rompiendo familias A ver Jordi ¿Pero esto qué es? O sea, rompiendo familias Aquí Vas tú a Londres Encima enfermo Rompiendo familias Súper Familias muy cercanas Muy románticas Seguro que esta familia Era una familia romántica Al máximo Que se quería muchísimo Respeto total Y tú ahí follándote A toda la familia Hombre Jordi no puede ser esto ¿Teníais que hablar? Sí, tenía que hablar Porque el inglés De esa época tú y yo Ojo, ¿eh? Sí, bueno En la hora tampoco Es que sea la hostia Podrías hacer una competi Sergio Ramos Versus Jordi NP A ver quién está, ¿eh? En el inglés Dominando más ¿Cómo lo hiciste, tío? Pues claro Sobre todo me dicen Que ponga caras A ellos les encantan Las caras que pongo Así que de puta madre Reacciones Y ya está Y cuando tenías Que decir algo ¿Te decían exactamente Cómo se pronunciaba? Sí Como van cortando además Pues me dicen la frase Un minuto antes Y entonces La repito y ya está Vale Y en esa primera escena De Brassers ¿Notaste un cambio De poderío económico En cuanto a cámaras En cuanto a equipo? ¿O no? ¿O esa primera escena Tampoco te sorprendió? Sí, sí me sorprendió Se notaba Se notaba que era otro nivel Nada más llegar Ya se notaba ¿Con qué lo notabas? ¿Qué diferencias había? Si a simple vista Pues las cámaras Las personas que había El hecho de que me llevasen A Londres Todo, todo Se notaba bastante Mucho Eso es Londres Pero yo entiendo Que una de las Dos grandes mecas Hay en el mundo Que una es República Checa Hungría Estos países Que son muy Todo esto de Praga Hay mucho follón Pero también En Los Ángeles Sí, sí En Estados Unidos Los Ángeles Las Vegas Y en Europa Praga, Budapest Barcelona también Hostia De Barcelona Lo tengo muy visto ya Y mira tío Quiero mucho Barcelona Pero vamos a hablar De Estados Unidos Explícame la primera escena Que hiciste en Estados Unidos En Los Ángeles Porque tiene que ser la polla Eso Nunca mejor dicho Tiene que ser espectacular ¿Cómo fue? ¿Qué escena hiciste La primera En Los Ángeles? Bueno La primera exactamente No me acuerdo ¿Cuál era? La verdad Pues una que te impactara De la primera época Esa que fuiste Para allá Pues una que se llama Coming to America Que grababa Con tres chicas Había también Una chica extra Y era como Si fuese Mi recibimiento oficial A Estados Unidos La escena iba a salir El 4 de julio Que es el día De la independencia No me lo creo Y había Había tres Tres actrices Que son leyendas Estaban Julia Ann Phoenix Marie Y Richelle Ryan Las tres vestidas Con bikini Con la bandera De Estados Unidos Haciendo barbacoa En una piscina Con unos planos Muy guapos De GoPro Dentro de la piscina Y yo llegaba Con mi novia Con una chica Que hacía de mi novia Con esa no follaba Y bueno Llegaba a la casa Y como que las maduras Empiezan a fijar en mi Y me las voy follando Una por una Al principio Hasta que acabo Con las tres Primero una me engancha A la habitación Luego llega la otra Y me engancha En el baño Luego llega la otra Y ve a las otras dos Que están follando Conmigo Y así hasta que Hasta que los tres A la vez Y fue como si fuese Mi recibimiento oficial A América Que por eso se llama Así Coming to America Y eran tres pibonazos Sí Sí, sí, sí Hostia Claro, tú entonces Ya te reciben como O sea, tú ya eras En ese momento Entiendo que una estrella Mundial Porque ya te están Ya están haciendo Como una parodia De que De que llega Llega el éxito, ¿no? Tú ya eras ahí famoso Entonces en este mundillo Ahí acababa de firmar Dos meses antes Con Brases Vale Acababa de firmar con ellos Ajá Y llegaba Pero en el rollo de la escena Yo no llegaba Como una superestrella Yo llegaba como el típico El típico Chico así Inexperto Como virgen ¿No? Que llegaba con mi novia Y las otras Como que llegan Y dicen Mira este jovencillo Inexperto ¿No? Y se abalanzan sobre mí Pero yo no llegaba Con ahí desde superestrella Me refiero dentro Del guión de la escena Vale Vale ¿Y eso era una mansión? Sí Bueno Era una casa Bastante guapa De estas allí De las típicas De los ángeles Con la piscinita Que me imagino Que no sería una mansión Como de estas De 28 millones de dólares Pero si una mansión Que coño ¿Quién no querría tener Una mansión en los ángeles? ¿No? En esa zona Espectacular Ahí en esa época Ya que empiezas A ver el cambio De lo que es el rollo amateur A megaprofesional Dinero Cámaras GoPros Mucha pasta Es que mueve mucho dinero Cuéntame alguna escena Espectacular Que hicieras Que hayas hecho No hace falta Que sea de esa época Pero una escena Que digas ¿Cuánta pasta Se deberían gastar en esa? ¿Alguna Has hecho que sea muy top A nivel de medios? Seguro Sí Lo que pasa Que no sabría decirte Una más que otra Pero muchas de las que he hecho O alguna No hace falta que sea la más Pero alguna que digas Esta fue un espectáculo Por el sitio en el que estábamos Por los medios Por la peña ¿Hay alguna Que recuerdes? Muchas Es que tampoco hay ninguna Que destaque mucho más Sobre la otra La verdad Esa por ejemplo Que te he dicho antes Pues era bastante espectacular Pero es que las demás Que hago allí También son espectaculares Entonces Casi todas están a ese nivel Ajá ¿Y cuál es el sitio Más raro En el que has grabado Una escena De ese tipo? ¿De las super profesionales O de cualquier tipo de escena? Primero de las super pros Y después de las más Amateurs peligro No sé De las super pros Todo Es que no graban en sitios raros Siempre graban en sitios Casas Estudios Estudios que Lo que me flipa Es que tienen por ejemplo Un estudio en Las Vegas Y cada día Es una cosa distinta Imagínate Como si fuese una nave Y hoy es un hospital Mañana es Un juicio Al otro es un Un colegio Lo cambian todo Después de cada escena Vienen ahí varias personas Carpinteros Pintan las paredes Traen taquillas Y lo transforman En otro sitio Completamente distinto Eso es lo que me mola De un día para otro De un día para otro Sí, sí Qué fuerte Yo flipaba Llegaba un día Era una escuela Con dos Con dos clases Y una pared en medio Dividiendo Al día siguiente Esa pared ya no estaba Y había otra cosa Es flipante Encima bien hecho Entiendo que Que no a lo cutre Sino que daba el pego Sí, sí Pero es que con sus paredes Sus pasillos Todo, todo Lo cambian todo El dinero, eh Demonis Y así más rollo amateur Un poco más Johnny Peligro ¿Cuál es el sitio más raro En el que lo habéis hecho? Bueno, sitios raros Raros, raros No sé si he grabado En raros En mitad de la calle Sitios así Vale, ese tipo de escenas Vale, porque eso te quería preguntar Ese tipo de escenas De calle De callejones En coches Con las ventanillas abiertas ¿Esto está ¿Esto es real? ¿O de alguna forma Tenéis un cerco Que no os va? O sea ¿Hasta qué punto Eso es realidad? ¿O no? Pues yo estoy grabando Mucho con Moffos Escenas de ese tipo Moffos es de la misma compañía A la que pertenece Brases Entonces Porque mucha gente Me pregunta ¿Cómo que grabas Con otras productoras Como Reality Kings Moffos? Y es que todas Pertenecen a la misma compañía Por eso Por eso puedo Y bueno Pues para Moffos Produzco muchas escenas Y lo que me piden mucho Como estoy en España Hace buen tiempo Y tal Son escenas en la calle Entonces Pues cada día Tengo que grabar En sitios distintos Y tengo que buscarlos Y bueno ¿Cómo lo hacemos? Pues con gente vigilando Para que no nos pille nadie No puede acercarse Ni niños Ni animales Entonces siempre tenemos gente Vigilando alrededor Al principio de la calle Al final Y lo intentamos hacer muy seguro A veces Pues si por ejemplo Es un túnel Pues hay alguien Al inicio del túnel Y alguien al final Entonces si viene Cualquier persona Pues nos llaman en un momento Y nos da tiempo A vestirnos Y eso Para cualquier cosa Que pueda pasar Tiene que ser increíble Ir a una calle Y de hecho El pasar Y encontrarte a Jordi NP Con una chica Y vestiros Y tú que no eres gilipollas No que estabais Haciendo ecuaciones De tercer grado Aquí estabais En el suelo Haciendo el sudoku Y con la cámara Y la esterilla Claro Exactamente Con la cámara Y no Estábamos aquí calculando La chi cuadrada Hostia Que me estás diciendo Pero alguna habrás hecho Seguro Ahora porque ya es más pro Pero habéis hecho alguna De estas de Vamos a una calle Ponemos la cámara Y a grabar Tal cual ¿No? Sí Pero aún así Intentamos tener cuidado Con esas cosas Para que sea una calle segura Muchas veces Ya las tenemos investigadas Las calles Antes de ir Ya no sabemos A qué sitios ir Yo ya me sé Bastantes en Barcelona Playas Y muchos Muchos sitios En los que es muy difícil Que venga alguien Y si viene alguien Lo ves Vale O sea que tú ya podrías Hacer una ruta Ruta de sitios Para follar Tranquilos De Barcelona ¿No? O podrías hacer esta rutilla Sí Sí La verdad es que sí Todos los sitios A los que voy Siempre es Sitios que sé Que no va a venir gente Y si viene A lo mejor Pasa alguien A lo mejor de lejos Ya lo veo Pero él no me ve a mí Entonces me da igual Y sí Vale Y las playas igual ¿No? Esas escenas de playa Ya sabéis Son calas Que no debe haber casi nadie Y todo eso Sí Calas que están por ahí apartadas O playas nudistas En los que te vas A un rincón Por ahí Detrás de unas piedras Siempre sitios Que tienes controlados Vale 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 Cuidado Y las escenas Ya un poco más tradicionales ¿No? Las que Las típicas Una casa O lo que sea Un estudio Como comentabas Porque claro La gente que lo ve Desde su casa Lo ve como muy sencillo En plan Se ponen a follar Y bueno Fantástico Pero esto no es tan así Además que yo estuve contigo Que me llevaste a una escena Y estuvimos ahí Estuve viendo y tal Claro Eso es mucho más frío Y mucho menos erótico Y mucho más estructurado De lo que la gente se cree ¿Cómo se graba de verdad Una escena Con cierto presupuesto? ¿No? No una típica De pones el trípode Y ya está Sino una que Que tiene buenos enfoques Y tal Eh Si es ese tipo Con muchas horas Muchas horas Porque tú llegas ahí A la escena Y tienen que Maquillar a la actriz Eh Ahí se tiran una hora Si hay dos actrices Pues otra hora más O otras a dos maquilladoras Eh Con los legales También se gasta bastante tiempo Porque son muchos papeles Los que rellenar Eh Mucha gente Con los legales Te refieres a que Antes de cada escena Se tiene que firmar Como un consentimiento Sí, sí, sí Y con eso Son bastantes hojas Además Si hay mucha gente Hay extras Pues te tiras más tiempo aún Eh Y bueno Pues también Depende de si se graba En un solo sitio Se graban en varios Porque el sexo Sí que se graba En un solo sitio Pero la historia Pues puede ir del baño A la cocina De la cocina A la habitación Y eso es mover luces Eh Mover todo Y bueno Pues al final Le echas el día ahí Sí, claro Sí, claro Porque las escenas No son con luz Luz de la casa Son con buenos focos Buscando Que no haya sombras Para que todo se vea bien Y tal Y lo que sería ya El sexo en sí El polvazo Eh No es de tirón Hay muchos parones Normalmente Bueno No normalmente Depende Depende Yo por ejemplo A mí me gusta más Que sea el tirón Yo creo que sale mucho mejor Y es mucho menos frío Como dices Porque Eh Ya una vez te metes en el rollo Pues si puedes follar Y hacer todo de seguido Obviamente Pensando antes Qué posturas vamos a hacer Y todo eso Todo eso se prevé bien Y si coges a dos actores profesionales Te la hacen del tirón Sin problema Y mola mucho más Porque no te enfrías Eh Y sale mucho mejor Que cuando te llegas Andan parando Venga y ahora esta posición Es mejor pensarlo antes Y hacer todo bien Y si los actores saben colocarse No hace falta parar Y lo haces todo Pues 30 minutos en 30 minutos Claro Y El tema de cuando hay parones Porque claro Si te contabas directores Que son más de parar Y directores que son más de Venga tirad Y terminamos Eh Cuando hay parones ¿Cómo lo hacéis? Porque las chicas Es más sencillo Porque ellas al final No tienen nada visible No tienen que mantener Otra cosa es que pues Puede hacer más daño Pero a nivel visual Claro el hombre Tiene que estar fuerte ahí ¿Cómo lo hacéis Para mantener En momentos en los que son más fríos O parones? ¿Cómo mantenéis el tono? ¿Tienes alguna estrategia Tú o algo Que lo hagas? Te vas tocando Así un poquillo Y ya está Yo me toco así Como despacito ¿No? Simplemente estoy hablando Con quien sea Y me voy así Como tocando Pero sin estar así ¿No? Simplemente pues bueno Y así me mantengo Pero no hace falta Estar erecto Como la gente Se piensa 8 horas Si hay un parón Para comer Pues tú Comes tranquilamente Y ya luego Te empalmas en un minuto Y ya está No hace falta estar Todo el tiempo Si es para darte Unas indicaciones De la siguiente postura O algo así Pues sí Te mantienes Pero si no ¿Y normalmente El tema de la eyaculación Lo hacéis al principio Para luego ya ir tranquilos O es cronológico? Es cronológico La eyaculación siempre es al final Porque si no Si lo haces antes Luego puedes que no se te empalme O te cueste más correrte O da igual Aunque no te cueste Pero luego te va a salir Siempre un poco menos Entonces siempre es al final Oye eso Poca broma Hay algún Porque se habla mucho De la salida Hay mucha Poca Que pocas Estáis escuchando Poca es mágico El especial 69 The wild project Para adultos Claro que sí Hay algún alimento Alguna cosa O de alguna forma Se puede hacer Para que haya más cantidad Que menos Porque es cierto Que vosotros Que os dedicáis al final A esto Y que hacéis muchas escenas Y que además Tenéis parejas O tenéis relaciones Fuera de cámara También ¿Hay alguna forma De tener más cantidad De eyaculación O eso es totalmente genético? No lo sé Yo he escuchado Que con el zumo de tomate Pero tomando un litro al día Y durante varios días Sí que produce más esperma Y sabe mejor Eso dicen Pero a mí es que no me gusta El zumo de tomate Y más un litro cada día No jodas Entonces Dicen que eso funciona Bastante bien Luego Otra persona me dijo Pero eso ya solo fue una persona Lo del zumo de tomate Sí que me lo han dicho Bastantes Otra persona me dijo Que hay suplementos De estos alimenticios Que te vas a un herbolario Y es para producir Más esperma Pero no me acuerdo No me acuerdo el nombre Vale Y que yo sepa Pues no lo sé No sé Qué toma la gente ¿Y tú estás contento Con tu de esto O te gustaría un poquito más? Yo estoy contento Además me sale disparado Sale ahí como un disparo ¿No? Como un colt Un revólver Sí, sí Ya le tengo el truco cogido Sé dónde va a caer Además Y siempre que me dicen Que muy bien O sea, tú podrías dedicarte A un nuevo deporte olímpico Que se trate de puntería ¿Verdad? Con una diana Y acertar en el medio Serías campeón Seguramente mundial Se me haría bien Sí Bueno, luego hay leyendas Que tenían ahí algo Que parecía esta mentira ¿No? Que era como un rollo De nunca acabar También supongo Que hay una parte genética Importante Y una parte de Bueno, de cada uno Igual que una la tiene Más grande Más pequeña Pues otro tendrá Más potencia Más potencia Más líquido Menos líquido Más texto Menos texto Etcétera Tú particularmente A nivel personal ¿Tienes algún ritual Antes de empezar las escenas? ¿Algo que más o menos Siempre hagas? Supersticiones Ejercicios ¿O nada? No, no hago nada Lo que hago antes De las escenas Pues es siempre mear Me lavo bien Me lavo los dientes Lo típico Más que nada el aseo Pero no hago ningún ritual Ni nada Nada raro Sí que me gusta Ginear antes ¿No? Cuando llego Claro No se te escape un pedete Por ahí ¿No? En la posición 4 Es importante Porque si te entran ganas En mitad de la escena Es una putada ¿No? Sí Como no tengas control De sphincter Cuidado Sí, sí Antes me gusta cagar Bien Y ducharme Y ya quedarme bien limpito Y ya estoy ahí preparado Ajá Sí, bueno A ver Hay gente Según que hace sus rituales Y tal Y te gusta Sobre todo cuando haces una escena Con una chica nueva Que no conoces Bueno, nueva no me refiero a novata Sino que tú no has trabajado nunca Con ella ¿Te gusta antes estar un rato interactuando? ¿O prefieres Poco, o te da igual Poco contacto Y empezamos Y buenas tardes Aquí estoy yo La verdad es que me da igual Si es verdad es que cuando estás hablando con ella Luego muchas veces se te da mejor ¿No? Porque hay buen rollo ya Ya conocéis un poco Habéis hablado Os habéis reído Y ya luego como que fluye todo mucho mejor Pero también hay rusas Que no hablan mucho Además que no entienden bien Ni el español Ni el inglés Entonces Son un poco más frías Y cuando vas a empezar Pues bueno Se hace de forma profesional Y ya está Entonces A mí me da un poco igual Me gusta cuando he hablado con ella Pero tampoco voy forzándolo ¿No? Si veo a la chica ahí Con el móvil Pues no voy Yo no me acerco ahí A molestarla A contarle mi vida Hola, buenas Mira, te voy a penetrar ¿Vale? En unos minutos ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto Te ha llamado tu padre Genial Fantástico Buenas tardes Nos vemos ahora ¿Vale? Ok Es un poco de presentación ¿No? Un poco de pre Para conocerla Claro, es que Habláis Los que os dedicáis a esto Habláis del sexo De una forma tan habitual Y tan cotidiana Y dándole tan poco importancia Que claro Realmente Para el resto de la humanidad Es como un poco Chocante Porque para mí sería violento Sin haber hablado con alguien Ya metérsela Aunque las dos personas Estemos trabajando de ello Al final Oye, es un trabajo Sí que es verdad Que tenéis una mentalidad diferente Que yo creo que En muchos casos Ya viene de serie En tu caso Tú fíjate Que tú ya querías dedicarte a esto Ya lo tenías claro Sí, sí La verdad Te cambia un poco el rollo Es que ya te digo Cuando ya estaba la cámara grabando Ya pues directamente Te centras en la escena Y te da igual Si has hablado mucho O poco con ella Vas a lo que hay Y ya está Te voy a preguntar A ver Si puedes recordar No tiene que ser La más y la menos Pero sí que habrá Habrá que tendrás Un recuerdo más bonito Y más feo Me gustaría que me dijeras La mejor escena En la que mejor Te lo has pasado Que has grabado In your life En tu vida Y luego la peor O de las peores ¿Ok? Una que sea Que dijiste Men Que bien me lo pasé Que locura Vale, vale Bueno, te puedo decir varias A ver, dime varias Vamos a hacer salseo 4.0 Amigos Pues Pues hice una Que era con Lisa Ann Se llama la actriz Y otra chica Era un trío En esa me lo pasé muy bien Porque las dos están súper buenas Y además Hubo buen rollo Hubo feeling En esa me lo pasé muy bien ¿De qué iba a esa escena? ¿De qué acting había? ¿Qué acting de globo de robo? Creo que era la madrastra Otra vez O algo así Ajá Creo que temáticas muy variadas Siempre Intentando dar el giro de guión ¿Verdad? Sí Pero esta era Que estaba en la ducha En la bañera Y yo llegaba Y la espiaba Y me pillaba Con la polla afuera Entonces me decía Ah, me estabas espiando Oh, qué gran polla tienes Ha sido Un resumen Tampoco creo que haya mucho más Tampoco creo que el guión sea No, porque la verdad Es que el ser De uno La filosofía No, no Creo que haya mucho más Y la escena Te la pasaste de puta madre Sí Y el otro día Hice una también Hace dos o tres días Ajá Que también estaba muy bien Esa era como de squeer De que están dos chicas En una piscina Y yo llegaba Con una pistolilla de agua Las mojaba Ya no sabían De dónde le venía el agua Al final me pillan Me persiguen Me atrapan Y me dicen Bueno, ahora te vamos a mojar Nosotras a ti Y ya el siguiente plano Era Yo en el sofá Y las dos Haciéndome un squeer En la cara a la misma vez Hostia Y esa escena Esa escena Que fue hace un par de días También fue la polla Fue la polla Porque estaba llena de squeer El sexo muy intenso Con las dos Cuando me estaba follando A una La otra estaba encima Del respaldo del sofá Haciendo otro squeer en la cara Y así todo el rato Y fue la polla O sea, podríamos decir Que te has estrenado En el submarinismo también Sí Se podría Se podría decir Estabas ahí buscando corales ¿No? A ver si encuentro algún coral Y era con actrices conocidas ¿Era con alguna también top? Bueno, era con Una chica se llama A mi amor Que esa es Está empezando Empezó hace unos meses Vale Y la otra es Seila Ortega Que son dos hermanas Seila Ortega Y que esa Ortega ¿Y se dedican a eso? Las dos Sí, pero bueno Ahora están por separado Y tal Ah, pero ¿hacían escenas juntas? Sí, sí Algunas han hecho Hostia, tú Hostia El doctor Incesto Está llamando Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, están aquí Eh, hombre A ver Tiene que ser Curioso, ¿no? ¿Tú has hecho alguna escena Con las dos hermanas? Sí, hice una con las dos Lo que pasa Que entre ellas Como que entre ellas No se pueden Hacer cosas, ¿sabes? Ah, vale En Estados Unidos Está un poco prohibido El incesto Entonces Quiero que muera Parte del mundo Hostia Eh, bueno A ver ¿Son gemelas? Eh, no No, no Han nacido un diferente año Pero tienen un rollo similar Son parecidas A ver Que es una pasada Pero A la vez Pues Eh, bueno Yo me callo Que te iba a contar una cosa Que no puedo contar mía No la contaré No la contaré Pero Yo vivía Algo parecido No tengo hermano Es al revés Pero no se puede contar Son historias del pasado Muy pasado Y una pasada Pero sí que es verdad Que coño Eh, mola Pero a la vez Mola Si tú eres el que estás viendo El espectáculo Que es increíble Pero Si lo miras fríamente Súper fríamente Claro Es A ver Es jodido Que con tu hermana Tu hermano O familiar Estar ahí Es una mentalidad muy heavy, ¿no? Sí, bueno Depende Depende de si os hacéis Entre vosotros o no Por ejemplo Imagínate que tú estás Con un amigo tuyo Que también sería raro, ¿no? Pero tú no te tocas con él Y estáis con una chica O con dos chicas También tiene que estar guapo, ¿no? En plan ahí de risas Todo Eso algún conocido colega Alguna vez me lo había dicho Tío, y a mí no me mola O sea, eso no lo veo tampoco Ninguna locura, ¿eh? Bueno, y conozco varios Que lo han hecho Pero a mí me Es que No me mola que haya tíos Por ahí Mientras estoy yo con esto Prefiero estar yo Más íntimo, ¿no? Más con mi historieta Pero sí Eso sí No me parece una locura Pero claro Es que el tema hermanos Tío, te has criado juntos Ahí Hola, hermanita ¿Cómo estás? Bien Vamos a follar Sí, let's go Bueno, ya sabéis Ahí las hermanas Ahora ya nacen juntos Ahora se han separado, ¿no? Es que Tampoco sé si Tampoco tengo muy claro Lo que hayan llegado a hacer juntas Ellas dos A lo mejor no han hecho nada Y hemos hecho aquí la película Pero coño Tú hiciste una escena con ellas dos, ¿no? Sí, pero fue para mi canal de Pornhub No era para una productora Entonces era un poco más Más libre Sé que para otras productoras de América y tal Sí que las cogían Pero por separado No a las dos en la misma escena Vale Vale Bueno, esa escena que hiciste hace nada Hace unos días Que me imagino que saldrá también en poco tiempo Te la has pasado pipa Te la has pasado increíble Esta, ¿dónde era? ¿Dónde la grabasteis? ¿Aquí en... Estás en Praga, creo? ¿O en España? ¿Estados Unidos? ¿Dónde? Esa fue en Barcelona Que fue cuando me hablaste Creo que fue ese día Perdona, perdona Un momento Cuando estábamos hablando Te estaban echando escurta a la cara Porque yo te imaginaba Comiendo unos espaguetis Y me acabas de romper ya toda la escena ¿Y quién te manda a ti? ¿Quién sale ahí en eso? O sea que... No, ya, ya O sea, a partir de ahora cuando te hable Yo ya te voy a imaginar En todas las situaciones Para ya no asustarme, ¿no? Claro Si estoy comiendo espaguetis Es lo normal Bueno, pues estamos ahí Con toda la acción Esta Veo que las escenas Que más bien te lo pasas Son con dos, ¿eh? Ahí tienes buen recuerdo Un recuerdo de esos momentos Y dime alguna que sea un poco chunguilla Por lo que sea Por X motivo Que tengas un mal recuerdo Pues alguna Ay, perdona Se me ha caído No te preocupes Mientras no se te caiga otra cosa Vamos bien Alguna que he hecho en Fakings Con alguna chica que no me ha molado demasiado Ahí ha sido un poco raro Además, la que peor recuerdo Ahora mismo Porque ha habido varias Pero la que peor recuerdo Fue la última que hice con Fakings La última en concreto Hostia Que fue Sí, sí Fue con Fue con una chica Bueno, una madurita ya Sí Eh No iré los nombres Pero bueno No, no, no Fue con una madurita nueva Se estaba estrenando ese día Y llegaba con su novio, ¿no? Y su novio en esa escena Él estaba ahí mirando Y ya está No participaba O bueno, sí, sí Sí participaba luego Y la chica olía un poco mal Y sí, sí No lo digo para criticar, ¿no? Pero olía un poco mal Y le tenía que comer el coño Y me di cuenta No me había dado cuenta que olía mal Pero cuando me acerqué Me di cuenta de que le olía al culo Que en ese momento de impacto TV ¿Qué haces? Pues ahí me dio una arcada Disimulada Pero una Una arcada No lo pude evitar Le dije Me dijo el productor ¿Qué te pasa? No sé qué Y le dije No, nada Voy un momento a mear Ya me fui al baño Vino el productor Y me vio vomitando En el váter Y me dijo ¿Qué pasa? Que huele mal o algo, ¿no? Y le dije Sí, es que no lo he podido evitar Me dio una arcada ahí Y mandó a la chica al baño A darse una duchilla, ¿no? Disimuladamente O sea, no le dijo No, que huele mal O que el actor se ha quejado Simplemente como que Le dijo que si podía ir a A lavarse un poco Y ya está Pero esa escena la recuerdo Con mucho asco Porque la chica no me gustaba nada El rollo del marido ahí mirando Que era un poco raro No sé O sea, claro Cuando dices que no te gustaba nada Es que físicamente tampoco te atraía No Claro Y lo del tío Que dices que era un poco Pero normalmente tú has Este tipo de escena Del marido hasta el lado Tú has hecho muchas, ¿no? Normalmente no hay problema Entiendo Está todo pactadísimo Y ya forma parte del show Sí, normalmente son liberales A los que además les gusta Ver como otro hombre Es la folla Y qué diferencia viste En esa escena por parte del tío ¿Qué notabas ahí De vibra extraña? No sé Una persona rara, ¿no? Ya está Sin más No es que pasase ninguna situación rara Simplemente No sé Personas un poquillo raras Vale, vale ¿Y pudiste acabar la escena? Sí, sí La pude acabar Tú eres un campeón, eh, tío La pude acabar Pero bueno No No te fuiste a casa contento No, no Ese día no Claro, es que Coño Vuestro mundo Fuera de coñas Vuestro mundillo Es que es tan físico Y tan mental Que, hostia Tiene que ser muy jodido En medio O antes incluso De una escena Encontrarte mal Por muchos motivos Es decir Pues te puedes encontrar mal Porque, hostia Puedes tener cualquier cosita Te puedes no gustar a esa persona Yo te pregunto, tío En casos en los que realmente Estás muy incómodo Pues, por ejemplo Porque no te gusta nada La chica Nada Cero ¿Cómo te mentalizas? Porque yo sinceramente Ya te lo digo Yo no podría funcionar Me da igual que me paguen No podría Porque si no nota atracción Tenemos un problema ¿Cómo lo haces tú, tío? Pues, pienso en cosas Que me gustan En otras chicas A lo mejor Eso lo he hecho alguna vez O directamente Ya, aunque no te guste la chica Pero te están chupando la polla ¿No? Pues, al final se me empalma Y estoy follando Pues, como Como hay tazo Tengo sensibilidad ahí Pues, al final aguanto empalmado Aunque la chica no me esté gustando Entonces, pues, lo hago Me la follo Y ya está Y punto Me intento olvidar Me creo que hay mi burbuja Y me intento olvidar De las cosas que no me gustan De la chica O si hay algún defecto O algo No sé Yo, a lo mejor Pues, seguramente Tampoco le guste A muchas chicas Algo de mí No sé Pero intenta ser profesional Y ya está Claro, por supuesto Claro, pero La diferencia es que el hombre Tiene una dificultad Que es el tema De mantener una erección Y tal Y luego, al final También, visualmente La eyaculación Es visual Una mujer puede fingir Y tú realmente no sabes Si sí, si no Pero un hombre A no ser que se haga muy bien La magia Tiene que acabar el trabajo Y por eso hay como esa parte Tampoco tendría que ser fácil para ellas Porque si ellas, por ejemplo Se sienten incómodas No están a gusto El tema de la sequedad Del dolor Claro, tiene que ser Unas situaciones Muy complicadas No es un trabajo tan fácil Como muchos se piensan Que muchos se piensan Que lo que hacéis es Eh, tan fácil Como ligar con tías buenas No, no, no No es así Por eso yo siempre lo digo Que yo tengo mucho respeto A lo que hacéis Porque tiene una parte mental También, no tan solo física Mental Muy importante En el mundillo este Hay muchos chicos Que utilizan pastillas Para poder aguantar Además tenéis una vida muy dura Y nunca mejor dicho En tu caso ¿Has tenido que utilizar O tú sigues manteniendo Esa capacidad mental De Y física De ir sin nada? Yo intento ir sin nada Porque Me da rollo Que a la larga Ni con pastillas Ni con otras cosas que usan Al final te puede afectar A la larga Y me da más rollo eso Si no te hace falta Pues yo creo que es mejor Siempre natural Y ya está Claro Y si luego tienes Un pequeño bajón Pues ya te mentalizas Y vas para arriba Sí, sí, sí Es fácil Simplemente te tocas un poco Y ya está Ya llega un momento En el que controlas tu cerebro Y sabes En qué pensar Para correrte Y en qué pensar Para empalmarte Y en qué pensar también Si te vas a correr Antes de tiempo Y quieres evitarlo ¿Tienes algún ¿Tienes algún pensamiento Recurrente en ese momento? Que digas Ya viene Pues A ver Desvérate un secreto Desvéralo No, alguna vez te he dicho Que pensaba En la alineación del Madrid ¿No? Pero eso Eso lo hice Un par de veces Nada más Ajá Pienso en este tipo De Como la chica esta Que te he dicho antes De Fakins Pues pienso en ella O pienso en algunas Hostia pobre Se ha convertido Como en tu fetiche ¿No? Para evitar el El momento Mira que se ríe Cabrón Esta sonrisa vale oro Esta sonrisa Es Este cabrón eres Yo Encima yo Pobre de mí Encima yo Pobre de mí No pero Últimamente Dime Dime Últimamente ¿Qué? Últimamente Lo que hago es A lo mejor Me muerdo Dentro de la boca ¿No? Me muerdo así O algo así Y me hago un poco de daño Vale Para que se me pasen un poco las ganas No sé Trucos así Es bueno ese Alguna vez Lo que he hecho era Bajarme al pilón ¿No? De la chica Para Para disimular un poco Otros actores pues a lo mejor Cogen y dicen No me ha dado un calambre Vamos a parar O directamente si ves que te vas a correr Pues yo diría Para que me corro No pasa nada Es mejor parar a cagarla Claro Claro Sí sí Hacer un stop Y Hostia Qué bueno Antes Bueno antes hace nada Hemos hecho este top ¿No? De bien y mal Ahora solo vamos a ir a lo bien Hazme tío Actualmente a día de hoy 2021 Tu top 3-5 Como tú quieras De actrices porno favoritas ¿Mi top? Vale A ver está Lisa Ann Vale Está Phoenix Marie Que claro Súper súper top Es difícil también decir A tu gusto A tu gusto Para ti Que te atraigan Que te guste trabajar con ellas Tú que estás en el mundillo Todos los payaringueros Están ahora mismo Lápiz Apuntando rápidamente Tranquilos Calmaos Calmaos Acávate este podcast Y luego vais al tema Por favor Está Eva Adams Ajá Con esas he trabajado Con esas he trabajado Luego me gustaría trabajar Con Kendra Sanderland Que tiene contrato con Brassers Eh... Bueno, pues con muchas Así que hay... Hay cada una Si tuvieras que decir una Que es la fetiche Sería Lisa Ann Que es la primera que has nombrado Fetiche para trabajar Sí, la que digas Es mi favorita Es la... Si tuviera que quedarme con una Me quedaría con ella No sé ahora mismo Es que... No hay tanta diferencia Entre Lisa Ann Y algunas de esas que te he dicho Vale Todas son muy muy buenas Todas son muy buenas Pero lo mejor es llegar Llegar el día ese Eh... A mí me gusta encontrarme Una chica que está contenta Que está feliz Eh... Huele bien ¿Sabes? Eh... Sabe trabajar Es muy profesional O sea, son las mejores Claro Y todas estas que has dicho Son súper profesionales Entiendo, ¿no? Saben a lo que van Están contentas Están con ganas Sí, sí Tienen mucho cuidado por todo Y la verdad es que da gusto Trabajar con ella Claro Y la mayoría Son actrices de estas Pornstars de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí La mayoría Ajá Pero aquí también hay muchas No, claro Claro, por supuesto ¿De aquí de España Destacarías alguna? Que digas Tiene muy buen futuro O ya presente O que te guste mucho Aunque sea clásica Bueno, creo que tiene mucho futuro Ginebra Bellucci Eh... Hay muchas Bueno, muchas no Pero hay unas cuantas Que están bastante bien Está Liamisi Bellarrico O sea, son chicas que No llevan tanto tiempo Pero bueno Y luego ya así más Más profesionales Pues está Blondie Fesser Que esa es muy buena He hecho unas escenas Habré hecho 4 o 5 este año Con ella Para Brasser Hostia, ¿4 o 5 este año? La ves más que Vamos Que la puerta de tu casa Sí, sí Ella es muy buena Es muy profesional Ajá Y bueno Hay unas cuantas, sí Creo que fue Mostopapi El que me dijo Que era su favorita Me suena Me suena que me dijo Que era su actriz Favorita Y de hecho Creo que también Han hecho alguna Lo que hace él De las entrevistas Y tal Creo que Diría, eh A lo mejor me estoy confundiendo Porque a lo final También se parecen A veces muchas De nombre Y de estilo Pero creo que era Que era esa O sea, que es conocidilla Bestia O sea, es famosa Top Vamos a hacer un jueguecito Tú y yo Muy divertido Muy sencillo Vamos a hacer Vamos a recrear Tú y yo Hacer Tú, en este caso Una escena porno ideal ¿Vale? Yo te voy a ir diciendo cositas Y tú me vas a ir montando La escena Maravillosa ¿Ok? Hay varios puntos aquí Venga Primero Vamos a la localización ¿Dónde se va a hacer esta escena? Pues Una casa guapa Con piscina Estaría muy bien Rolla la de Cupinto América Creo que sería una escena ideal ¿Vale? Una escena ideal Con su piscina Con varias chicas No, no Eso después Primero Primero solo la localización Ahora el escenario Vale, vale Una mansión Vale Entiendo Sí, con buenas vistas Al mar O a Los Ángeles O algo así Con su piscina guapa Esa sería la idea Una mansión de Los Ángeles Vamos a situarnos en ciudad Mansión de Los Ángeles Ok ¿A qué hora del día? ¿Vamos a la noche? ¿Vamos a la tarde? ¿Vamos a primera hora de la mañana? ¿A qué hora del día? Bueno, temprano A las nueve es buena hora Para quedar Que maquillen Creo que esa es buena hora Tienes todo el día Tienes mucha luz Ok Y en cuanto a la escena ¿Qué luz te suele gustar de exteriores? ¿La de la tarde? ¿El atardecer? ¿Ese anaranjado? ¿O que se vea ahí todo el motente del sol a tope? Es bonito así rollo naranja y tal Lo que pasa es que siempre es mejor sin sol Así rollo sombra Para que no haya No se vean sombras de cámaras y todo eso Eso sería lo ideal Vale Tenemos localización Mansión de Los Ángeles Quedamos por la mañana Venga Ahora Tu acting Tu rol ¿Tú qué coño eres? Mandas tú ¿Qué vas a hacer? Es que te voy a recrear Cominta médica al final No Tiene que ser una novedad ¿Novedad? Sí, algo diferente No Tiene que ser algo Que tenga una magia Magia Que no hayas hecho O que no me hayas explicado Pues no sé Es que tendría que pensarlo más A ver Así Aguete pronto Piensa una profesión Hacerte un guión Una profesión Pues el que limpia la piscina Vale Vale Eres el que limpia la piscina Tenemos tu rol Ok Vamos a ellas Uy, hay algún tío también por ahí Pero ¿Cuánta gente interactuaría contigo en esa escena? Bueno, a mí me mola Me mola Cuantas más chicas Mejor Tres, está bien Tres Tres chicas Perfecto Estamos ya situando, amigos Estamos recreando la escena ideal De Jordi y NP La tenemos ya Estamos calculando Tres Me tienes que decir nombres Sí o sí Tienes que decir nombres Vamos a ver Les voy a llamar para contratarlas Eh... Mia Malkova Venga ¿Cómo se ríe la maldad, eh? Te lo estás imaginando, cabrón Me estoy imaginando las tres cabezas ahí Ya, ya, chis Te veo ya que tú ya estás en la escena Venga, Mia Malkova ¿Qué más? Dos más Mia Malkova, Lisa Ann Venga Y... Kendra Sanderland Venga Tenemos a las tres chicas ¿Ok? Ya tenemos la localización Lo que tú vas a hacer Limpia piscinas ¿Ellas qué son? ¿Qué... qué... qué... ¿Qué acting tienen? Pues bueno, pueden ser tres amigas Que están ahí simplemente un día en la piscina En bikini Una de rojo, otra azul y otra amarillo Ah, mira Hostia Me he pensado Vale Y... y bueno Pues yo estoy ahí haciendo gilipollas, ¿no? Así pasando... Vale Eso te vamos al acting, ¿no? Acción ¿Y cómo empieza el tema? Tú estás ya en la piscina Entras a casa Hola, buenas... Buenas tardes Soy el... el... el limpia piscinas Vamos allá a... a ir al tema, eh? Eh... al action ¿Qué previa hay? De... antes del... del seso Pues... yo llego Rollo pringao Sí, hola Hola, hola, sí Vengo a limpiarte la piscina Vengo a limpiarte la piscina Ajá Y ellas... ellas rollo... Come on Como mandándome Vale Y... y bueno Yo entro ahí Empiezo tímidamente a hacer mis cosas Cojo la red Empiezo a hacer... a coger las hojas o lo que sea Y... me fijo en ellas Eh... a una se le sale media teta o algo así Y yo embobado le miro Ajá Eh... la otra a lo mejor está poniéndose aceite Yo flipando Eh... a lo mejor dos cogen y se van Para... la cocina a coger algo Y ahí empiezan a liarse Ajá Y mientras... mientras yo me quedo con la otra Y a lo mejor me dice que le ponga aceite Porque... sus otras... las otras no están Y yo empiezo tímidamente a ponerle aceite Ajá La otra se fija en que soy un pringao y... 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 pero ella está en actitud como mandando Como de mandona Eh... mientras le pongo aceite me empalmo Eh... ella se fija Me dice que... que... Estaba llegando ya Estaba llegando al... Lo tienes muy claro, eh O sea que... Yo pensaba que diría Bueno... no, no Hostia, y estás haciendo la escena de pe a pa O sea, yo creo que ya llega el momento en el que ellas vienen, ¿no? Se acercan las tres, ¿no? Sí... Y pilla la otra ya conmigo tonteando Con la polla afuera Y al final pues discuten por mí o alguna tontería Hostia, ojo que hay tensión dramática Me gusta, me gusta esto Muy bien Al final... al final... me dicen Tú conmigo, la otra, tú conmigo Y empiezan así un poco a... Como a pelearse Pero en verdad soy un pringao Simplemente es como que se fijan en la polla Y... y como que me tiran en la maca o en el césped Y empieza una a ponerme el culo en la cara La otra... la otra... La polla, ¿no? Y como que quita una y... Me coge la cabeza a la otra Y me la pone las tetas Y yo así como... Un poco muñeco de trapo te veo, ¿eh? Para acá, para allá... Sí, sí, eso está bien Está bien Y una vez ya empieza el... Lo que sería el sexo puro ¿Cómo ves la terminación? ¿Cómo sería el final de escena? Bueno... a ver, entre medias estaría guapo Que fuese con muchos queer Con las chicas haciendo posiciones muy visibles Por ejemplo... Mucha guarrería Mucha guarrería Y las que tienen, por ejemplo, las tetas grandes Pues intenta siempre que hagan posiciones que sean más de cara Vale Si, por ejemplo, hubiera dos chicas Y tienes que hacer dos posturas con cada una Pues la chica que tenga los tetones más grandes La pones a hacer misionero La pones botando las tetas Vale, vale Que se vea muy visualmente Bueno, claro Veo que al final que está todo muy estructurado O sea, fuera de coña Eh... Fuera de coño Está todo muy estructurado Y está todo bien... Coño Bien pensado Y por ejemplo Si a mí me dices Dirige una escena No lo había ni pensado Hacedlo como queráis Y ya está ¿Habría escena postcréditos Una vez ya has hecho la gran corrida? ¿Habría? ¿Habría? ¿O ya se termina con eso? Ya fundido a negro Y se acabó No, habría un poquillo más Habría ya medio minuto más ¿Cómo no te lo imaginas ese final de escena? ¿Habría algún giro argumental final o qué? Sí, bueno Me imagino ahora mismo Ahora mismo no sé Pero algo como de que me vuelven a mandar a limpiar la piscina Como fuera de aquí O que me tiran al agua Algo así, supongo Bueno, acabas de crear la escena Ya sabéis Productores Podéis llamarme Y yo coordino eso Y chero paso a Jordi Que muy amablemente Pues ir sufriendo muchísimo Porque se nota que sufres muchísimo en esa escena Pues va a hacerlo por todos vosotros Lo hace por vosotros, ¿eh? Lo está haciendo por vosotros Para que seáis felices Y para que os lo paséis bien ¿Verdad? Que todo esto es de forma altruista Como está Oye, y aparte del acting y todo eso ya Más centrándonos un poquito en ti Tú como persona Fuera de las escenas ¿Cuál es tu postura favorita? ¿Tenéis alguna que te guste mucho? Sí, sería como un misionero Pero con las piernas de la chica levantadas O un poco como de lado La chica, las piernas así un poco como de lado Y tú así como de misionero Ahí creo que entra bastante Y esa me gusta Sí, me gusta mucho eso también Sí, sí Cucharita también, es muy cómoda Una vez que aprendes a hacerla Al principio yo no sabía Y no me gustaba Y me dijo un productor Ensayala porque esta cuando sepas hacerla Va a ser de tus favoritas Y es verdad Ahora que sé hacerla Es de mis favoritas La cucharita Es decir, con las piernas En forma de cuchara No una lateral No tener relaciones de forma lateral Así de medio lado Y la chica con las piernas abiertas O también puede ser cerrada Ah, vale Pero eso es una cucharita La cucharita en teoría no es cuando estáis los dos Con las piernas, digamos Haciendo forma de silla De cuatro No sé Aquí en el porno llaman cucharita La que yo te estoy diciendo O sea, la lateral, vamos Sí, de lateral Los dos juntos Y ahí la puedes besar Le puedes agarrar las tetas O el cuello Esa es buena A mí también me gusta mucho Sí, sí, esa Muy bien, ¿eh? Tenemos aquí cositas en común Al final yo creo que te van a gustar todas O sea, vas a empezar a decirlas todas En resumen ¿Qué es lo que más? La posición favorita Ya tengo el clip Posición favorita de Jordi N.P. Todas Ya está Resumiendo, ¿no? Resumiendo es como Como el punto final Y además de las De las posturas Que has recomendado Pues esta de la cucharita ¿No? La lateral Que da mucho juego ¿Tú tienes pareja? ¿Aún estás con Con tu novia de siempre? Sí, sí, sí Seguís juntos Aparte de ella Que por supuesto Es la número uno del mundo ¿Cómo te gustan las chicas? Pues Me gustan Morenas Rubias Pero no te voy a decir todas No, no Ah, yo ya estaba Ya iba, ¿eh? Ya iba a saltar ¿Cuál es tu Tipo que te atraiga más? Me gustan Me gustan jovencillas Así rollo de mi edad Me gustan Rollo españolas Me gustan Me gustan mucho Están bien de todos lados Americanas Rusas Pero la española Yo creo que Son muy guapas Y no sé Ya fuera de ahí Pues me gustan Más las tetas Que los culos Pero me gusta Que sean naturales No me gustan mucho Las chicas que están operadas Aunque tenga que trabajar Con muchas Pero para mis gustos personales O de una relación No es mi favorito Y me gustan pechos Y pueden ser grandes Mejor Naturales El culo me da más igual Y Y bastante naturales En general Sin mucho tatuaje Sin mucho piercing Sin el pelo tenido Me gusta que sea bastante natural Fíjate que has dicho Un perfil Que no se parece casi nada En el que te suelen poner Te suelen poner milfs Chicas Pues bastante más mayores que tú Muy operadas Y a veces Con aspectos muy agresivos También, ¿no? Fíjate que es casi Lo contrario A lo que A lo que tú Sueles estar Habituado Pero vamos a hablar ahora Un poquito de fuera De las escenas Vamos a ponerles un poquito más Serios Con el mismo buen rollo Pero también me gusta Conocerte La parte Y tus ideas Sobre el mundillo Incluso De Ángel De la parte más personal No tanto Del espectáculo Lo primero que te quiero preguntar Es el tema de la pareja Es un tema que a mucha gente le choca No tan solo el tuyo Sino que una persona Que se dedique a esto Tenga pareja Es como Hostia, ¿y cómo puede ser? Pues yo te pregunto esto primero ¿Cómo lo lleva tu pareja? Que lleva muchos años además Yo creo que ¿Cuántos años lleváis ya? Pues cinco Cinco años Es una barbaridad Ha vivido todo esto ¿Cómo lo lleva ella? ¿Y cómo ves tú El hecho de tener pareja Dedicándote a lo que te dedicas? Pues ella lo lleva bien Ella trabaja conmigo Cuando hago las escenas de productor Ella trabaja mucho conmigo Firmando los contratos Directamente ella habla con las actrices Las manda a hacerse el test Está en contacto más ella que yo Entonces me ayuda mucho Y como ya sabes desde dentro Cómo funciona Pues la verdad es que muy bien Se lleva bien con las actrices Las conoce Con Blondie por ejemplo Se lleva de puta madre Con Ginebra también Incluso quedo una tarde con ella Entonces hay buen rollo La verdad Trabajando muy bien ¿Consideras que tenéis una relación liberal? No porque solo yo follo Vale Luego fuera de mi trabajo Los dos Nadie folla con nadie Solo entre nosotros Fuera del trabajo Vale O sea tú No has tenido relaciones Con actrices fuera de cámara No Bueno Mientras estaba con mi novia no Ah vale no no Yo digo a nivel pareja A nivel pareja No 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 Cuando has estado en pareja O sea tenéis Una fidelidad Curiosa Pero fidelidad fuera de lo laboral Sí 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 Y dedicándote a lo que te dedicas Y al final para ti el sexo es Bueno hola buenas tardes Vamos a fallar ¿Nunca habéis pensado en abrir la relación Y Estar juntos como ahora Que está un poco de moda ¿No? El tema liberal y tal ¿Nunca lo habéis pensado? Bueno Ella no quiere Por ejemplo O sea tampoco es que sea cosa mía Yo no le impongo nada Ella no quiere ni dedicarse al porno Ni Ni hacer nada por ahí Y Bueno Ella está feliz así Yo también Me trabajo y ya está Y me lo tomo como tal Así que yo creo que estamos bien así ¿Le costó acostumbrarse? ¿Algún día? Bueno Al principio No le costó No le costó Porque Como que empezamos muy despacio Ella y yo Al principio quedábamos Para tomar algo Luego ya Las pocas veces de quedar Ya como que nos fuimos besando Y cosillas así Y A lo mejor yo me iba de viaje a Londres Ella sabía lo que iba Ah Ella sabía desde el primer momento A lo que te dedicabas Sí, sí Sí, sí Claro Ya sabe dónde se mete también Claro Sí, sí Claro Y Entonces Tampoco estábamos saliendo en ese momento Y yo volvía Volvíamos a quedar Y tal Y así fue poco a poco Y ya cuando empezamos a salir Más oficialmente Ella ya había tenido Ella ya sabía a lo que iba Y Yo cuando estaba por ahí de viaje Siempre estaba hablando con ella Y me hacía mis llamadas Y tal Y siempre lo fue viendo bien Luego ya A los Dos años o por ahí Creo que fue la primera vez Que O al año Que ella vino a una escena Realmente Que también fue con Blondie 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 veo que has hecho 5500 escenas Oye, ni tan mal No está mal Es curioso Es curioso Que te acompañe Me parece muy bonito Te lo digo de verdad Que te acompañe Que acepte que Bueno Que acepte que te dediques a esto También es verdad Que no es lo mismo Que hubierais empezado de normal Y luego te empiezas a dedicar a ello Creo que hay un cambio importante A que te conoce Siendo lo que eres Un actor porno Sí Te dedicas a este mundillo Y sabes a lo que te expones Ella alguna vez Por eso Has notado O ha intentado Quitarte de este mundillo Y decir déjalo ya Que ya está bien O ya le gusta Que estés en esto No que va Nunca me ha dicho nada Nunca Además me ha dicho varias veces Que ella nunca me diría eso Que bueno Porque es mi trabajo Y que nunca Jamás me lo pediría No sé si le gusta O sea Le parece bien Sí Mi trabajo No sé Tampoco a lo mejor Le gusta demasiado No sé Yo creo que Yo creo que Hombre Si a lo mejor No hubieras Al principio Dado a elegir ¿Quieres que sea abogado O actor porno? Pues a lo mejor Hubiera apretado Al botón de abogado Pero yo creo que Una vez la gente Nos acostumbramos a algo Somos de costumbres Jordi Al final somos Es como tus padres Yo estoy seguro Que si hubieran podido Tirar para atrás en el tiempo Y decir oye ¿Qué quieres que sea? Ingeniero aeronáutico O esto Pues seguramente Oye Pero que una vez te acostumbras Yo creo que ya no hay La connotación negativa Eso desaparece Eres lo que eres Y tú eres lo que eres Por lo que haces también Sí, sí, sí Ya te digo Ella está súper acostumbrada Cuando llega una actriz Ah viene Blonde Y viene Ginebra Tan contenta Y llegan Y se empiezan a abrazar Una vez se ven por primera vez O sea No sé Se iba con las actrices De puta madre No, no Es súper bonito Súper bonito Es curioso Porque es cierto Que a lo mejor Lo que mucha gente pensaría Es que tenéis una relación liberal Es decir Que sí, sí Estáis juntos Por supuesto Pero que el sexo es libre Y veo que no Veo que tenéis una relación Lo que sería normal Pero con esta parte De tu trabajo Diferente Si ella por ejemplo En un día te dijera Mira Ángel Que me quiero dedicar al porno Y hacer escenas ¿Te cortarías con ella O te parecería bien Que hiciera lo mismo que tú? A ver Me parecería raro No sé Es que no creo Que nunca me diga eso Es más fácil Que corte conmigo Por cualquier otra razón A que sea esa No sé Si ella es libre Es que tampoco le puedo Pero tú por ejemplo Si cortarías con ella Si hiciera esto ¿O lo aceptarías? No cortaría No sé Claro Es que me tendría que ver En la situación Porque ahora te puedo decir Una cosa Yo creo que sería injusto Que yo le dijese Que no puedes hacer esto Y yo estar haciéndolo Sería muy injusto Pero bueno Yo que sé No sé No sé cómo me lo tomaría Pero así somos las personas Eso que has dicho Es muy real Es muy injusto Pero Desde fuera es muy fácil Decir Ah que cabrón Pero luego Métete en la situación Es lo que digo Somos seres de costumbres Cuando te acostumbras A algo Que te lo cambien Nunca gusta Nunca gusta Luego tú puedes acabar Aceptándolo Y decir Oye Pues mira Perfecto Pero de entrada No es fácil No es fácil Ya Supongo que es como Si tienes un hijo Y te dice Quiero dedicarme al porno Te preguntaré Te voy a preguntar ahora Mira Vamos para el tema ¿Tú quieres tener hijos? Sí Vale Sí, sí, claro No, bueno, claro Ojo Yo no lo tengo tan claro Por ejemplo Yo no sé si voy a tenerlos Pero bueno Que no se sabe nunca Pero ahora mismo Tengo muchas cosas en la cabeza Entiendo que No es algo que venga próximo Tienes Supongo que una profesión También muy Con mucho movimiento Pero tú algún día Te gustaría tener hijos Sí, sí Dos o tres hijos Me gustaría O sea, una familia Repleta ¿Has pensado por eso En alguna Edad Que más o menos digas Bueno, aquí quiero que podría Empezar a sentar la cabeza Y tal O nada No sé Yo creo que tendría que ser Cosa de los dos Por ejemplo Sé que mi novia Ahora mismo No quiere No quiere tener hijos Se cree que es joven Además siempre estoy viajando Entonces Es como que Más difícil ahora Total ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo? No sé A lo mejor un día viene solo No te lo esperas Y por ejemplo Mañana Viniese solo Imagínate Yo lo aceptaría ¿Sabes? Te pone la sonrisita Mírate Si te mola la idea ¿Eh? Sí, sí me mola Oye, pues te pregunto El tema del hijo Vale, tú imagínate Tienes un hijo Da igual cuándo Mañana nos lo inventamos O ya lo tienes Es pequeñito y tal Pero claro Tú sabes que crecen muy rápido Y en cuatro días Él sabría lo que te dedicas Si no lo sabe por ti Lo sabría por los compañeros O por los memes O por internet Etcétera Ya que es algo que tú quieres tener ¿Cómo planteas este momento? ¿De decírselo a ellos? Sí ¿Te lo vas a decir O vas a esperar a que se lo encuentre? A ver Hostia, es complicado Es complicado Supongo que Como con mis padres ¿No? Pues un día sentarse Hablarlo Y intentar mostrarlo Con naturalidad Obviamente no le voy a poner Un vídeo haciendo Una doble penetración Pero bueno Se lo iría explicando Se lo iría explicando De forma suave Y que lo encendiese No sé Sería complicado No te queda otra Si no lo descubriría Tarde o temprano Y quizás sería peor Sí, sí Sería complicado Pero bueno A ver ¿No te da miedo ese momento? ¿El hecho de tener hijos No te da miedo Respeto por el hecho De que O en el colegio Le pueden decir cosas O tal ¿Tú crees que ya Ha avanzado la sociedad Como para que esto No sea un problema? Sí, sí me daría miedo Decírselo Me daría Ver la forma En cómo se lo digo Y en cómo se lo va a tomar él Claro, también depende De la edad que tenga No es lo mismo Si lo pillas A lo mejor Más pequeñito Le puedes explicar Más o menos ¿No? Como mira Pues tu papá Tal Y a lo mejor No le dices Cien por cien Pero ya lo preparas ¿No? Que en el mundo este De hacer cosas Con chicas Tal Yo creo Sinceramente Que en tu caso No sería dramático Porque al final Ya lo has explicado Tanta gente Te conoce tanta gente Vives bien No has entrado en el vicio Que es lo feo De este mundillo Del porno Que también es verdad Y tengo que ser sinceros Yo también conozco Bastante gente del mundillo Y es un mundo Que hay mucho caos No es tu caso Para nada Pero hay una parte Hay muchas personas Que están metidas En muchos vicios Claro En tu caso Por suerte No es este Entonces tú eres un tío sano Al fin y al cabo Lo único que haces raro Es esto Pero lo demás Claro te has salvado También tienes joder Una novia Que te apoya Yo creo que no sería un drama Cuando tengas seis hijos Ya me lo cuentas Y lo traes aquí Al podcast también Y tenemos ahí Con el hijo De Jordi NP En el podcast 1069 En el podcast 1069 Tenemos aquí al niño Y ya Y lo que decías antes Que me ha gustado Lo que decías Y te lo voy a preguntar Imagínate que tu hijo Tiene 16, 15 años Y te dice Papa quiero ser actor porno ¿Le recomendarías Que sí o que no? A ver Le recomendaría estudiar Siempre le recomendaría estudiar Si puede sacarse Un buen trabajo por ahí Estudiar Porque no sabes Si le va a ir bien o no Es que no lo sabes Es imposible de predecir Si se quiere dedicar al porno Pues Obviamente nunca le dejaría de hablar Igual que Lo que dices a mi novia Lo que haría sería lo contrario Sería recomendarle Cómo hacerlo Y con quién hablar Sobre todo Con quién contactar Para que le vaya Lo mejor posible No es lo mismo Contactar Con No sé Ya sabes Sí, claro, claro, claro La buena gente Sabría en qué camino En qué camino llevarle Entonces me volcaría Y un poco con él En ese sentido En que no se fuese Por mal Mal camino Pero digamos Que no sería Como decíamos antes No sería tu primera opción Para tu hijo Hombre, yo para mis hijos Siempre he querido que estudien Ajá Sí, sí Está arriesgado Es que no Es decir Entro al porno y gano millones Claro Es muy difícil Sí No, lo tuyo es un caso Muy excepcional Porque la mayoría de gente Que entra en esto Pues o no vive de ello O acaba mal O acaba Arrepintiéndose ¿No? De hostia ¿Por qué lo hice? Mierda Y esto ya está en internet Y cuando está en internet Es difícil de De borrar Mira, tu hijo Lo bueno es que tendría Un buen padrino Eso es evidente Ya, pero sería Si te metes a esto Es para dedicarte a ello Por eso es lo que te decía antes Es que para hacer una escena Porque necesites 500 euros Pues para eso no la hagas Porque la vas a cagar Por 500 euros Lo vas a pasar a lo mejor mal Si solo lo haces por dinero Ahora, si te da igual Mucha gente le da igual Muchísima gente Ahora están saliendo Muchas chicas nuevas Con sus only fans Y tal Que se quieren dedicar a esto Que ya la ha visto Todo el mundo desnuda Que le da igual Y bueno, pues perfecto Pero si eres una persona Que te lo estás ahí pensando mucho Que no sabes De qué va el rollo Pues piénsatelo Piénsatelo dos meses Y si en dos meses Quieres seguir haciéndolo Pues bueno, hazlo Pero si Pero es que a lo mejor Hoy quieres Y a lo mejor en una semana ya no Claro Tú que eres un tío Que la gente Claro, siempre te ve Pues más tranquilillo Y tal Pero tú dices las cosas Muy claras siempre Siempre has hablado muy claro ¿Qué opinas de la industria Del porno? Tú que estás dentro Que has vivido todo Desde los inicios Hasta lo más alto Porque hay como mucho prejuicio Hay muchas ideas Pero tú ¿Qué opinión tienes De esta industria? Bueno A nivel A nivel Por ejemplo De De Lo sana que puede ser A nivel de Ya hablo más De a nivel laboral No de De lo que es el porno Que también te preguntaré Para ti si el porno Al final es bueno Para la gente o no Ya Pero digo de industria A nivel puramente Tema económico Tema de Relaciones laborales Tema de trato A los actores Y a las actrices Tú que estás dentro Y que has visto La parte Has visto de todo La buena y la mala ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que Sigue teniendo Una parte muy negativa Cada vez es mejor? ¿O cómo Cómo ves tú El tema productores Y todo eso? Bueno Yo es que la verdad Como he trabajado Con pocas Productoras diferentes Siempre ha sido Brasser Fuckings Y tal Nunca he tenido Ninguna mala experiencia Lo que es con productores Ni nada Ni tampoco he visto de cerca Porque siempre ha sido Ha sido con ellos No sé A lo mejor he tenido suerte Pero la verdad Es que yo El trato que he tenido Siempre ha sido De puta madre Es que Vas a una escena De browsers Y no te falta de nada Todos te tratan De puta madre Es que siempre es genial La verdad Luego ya Los prejuicios Y eso que tenga la gente Yo no creo que sea culpa De la industria Ya es de fuera La sociedad Cada uno como piense Ya es cosa de ellos Pero si tú vas a hacer Una escena con browsers Es que vas a salir encantado De todas lo dicen Luego ya por ahí Pues no sé La verdad Tú nunca has hecho Una escena Que te haya sentido Obligado A O te haya sentido Coaccionado Nunca has tenido Esa sensación ¿No? Siempre has sentido a gusto Aunque te guste más La chica o no Nunca has tenido Sí, yo siempre he estado Muy a gusto La verdad es que Por ejemplo La chica que te comentaba antes Pues no estaba A gusto Por mí Pero Por el rollo que había Sí Claro, yo quería hacer la escena Además Siempre tenemos un papelito Que tiene Brasers Entonces ellos te envían el guión Semanas antes Tú ya sabes Lo que vas a hacer Y lo que no Y luego hay un papelito Al principio de los legales Que Aparece Acto sexual Todos los actos sexuales Que existen Y tú vas poniendo Yes o no Si quieres hacerlo o no Hostia Sí, que te tiren del pelo Que te Escupan O que te den una bofetada Todo eso ya está Ya he puesto yes o no Antes Entonces nunca hay ningún problema Ajá Sí Vale, o sea que Claro, el tema legal Me sorprendió Cuando fui a A ver la escena y tal Me sorprendió Eso del tema legal Que es verdad Que antes Todo el mundo que participaba Tenía que rellenar Un Pues una Yo pensaba que era mucho más Vamos aquí Lo hacemos Y para casa Lo vi mucho más formal De lo que De lo que me imaginaba Y eso también Coño, creo que da una cierta seguridad A la gente que se quiera dedicar a esto Que está cambiando mucho Eso sí que es cierto ¿No? El tema de la industria del sexo Está cambiando muchísimo Porque Antes es verdad Que todo dependía de grandes productoras Compañías Etcétera Pero ahora ha entrado una cosa Que lo ha roto todo Que es Internet Onlyfans Y este tipo de plataformas ¿No? Que hay varias ¿Cómo lo ves tú El tema este Por ejemplo De Onlyfans O Patreon Donde ya muchas chicas O parejas O algún tío Hace Erotismo Y porno Él mismo Mandando Él o ella mismo ¿Qué te parece esto? ¿Te gusta el concepto? Sí A mí me parece bien Mientras estén ahí en su casa Haciendo lo que quieran Ganando dinero Y viviendo de ello Me parece de puta madre Sí, sí ¿Te has pensado en hacerte Algún Onlyfans? ¿O lo tienes? Yo tengo Onlyfans No lo actualizo demasiado Me lo hice porque La gente me lo pedía Y como Como las escenas que hago Siempre son completas Y a lo mejor Las subía a Pornhub O son para la productora Y a lo mejor Gente te pide Vídeos Vídeos cortos Fotos Pero a Instagram No puedes subir esas cosas Pues bueno Te haces un Onlyfans Y hay gente que Quiere verte Haciéndote cosas más amateur O cosas así O vídeos más cortos Pues bueno Los subes ahí Y ya está Pero hay gente Que está viviendo de ello Le va muy bien Y no sé Me parece bien Yo creo que como todo Ha democratizado un poco también La industria del sexo Porque es como Como YouTube YouTube democratizó El entretenimiento En el sentido de que Tú ya no dependías De un casting De me gustas Pues te voy a dar la oportunidad No Tú y el público Y luego está YouTube Que es una empresa por supuesto En medio de intermediaria Pero que no te pone pegas Lo de Onlyfans O Patreon O todo esto Es lo mismo Tienes Tú Culo Y La gente Y ahí Hay la empresa Pero no hay Ningún tipo de Ni casting Ni de prueba Ni de productor Ni de industria Que te diga Así No esto O lo otro Tú haces lo que Lo que quieres Yo me parece Que es bueno Es bueno Y también por Porque tú Lo que dices Tú has tenido la suerte De que siempre Te han tratado muy bien Has tenido Pero yo Conozco gente De chicas Que han tenido Malas experiencias Tú sabes Que también hay Cierto tipo de productores Llamas Oscurillos Que existe Que eso es Y que esto no es como La oficina Que te vas aquí A la caixa Y tal Esto es un mundo Que a veces Es un poquito más underground Que te puedes encontrar ¿No? Sí Pero la gente del porno Por ejemplo Con esa gente No nos identificamos De hecho Nos parece una vergüenza A los que somos profesionales Nos parece una vergüenza Que haya Un tío Que te hable por Instagram Tú eres una tía O te diga Que si quieres hacer Un casting conmigo Vienes aquí Te pago Y las mienten ¿No? Dos mil euros Por no sé qué Pero eso no es gente Que nos represente A los del porno ¿Sabes? Eso no es Eso A nosotros nos da asco Que haya gente así Porque luego El porno da mala imagen Porque un friki Ha engañado a una Por Instagram Que le ha visto fotos sensuales Y le ha dicho Que le envíe fotos Y cosas así Eso no es gente Que se dedica al porno Realmente Es gentuza Que cualquier Tío Que coge y habla A una chica Y la intenta engañar Eso no es porno De verdad Claro Eso sí Es aprovecharse De la gente No sé si te enteraste El otro día Hace ya como un mes O dos meses Que hubo una polémica Con ¿Sabes que eres Mostopapi? ¿No? Sí Hubo una polémica Con Mostopapi Que hizo una foto Con varias actrices porno Que era como un sorteo Para conocerlas Y hubo mucho lío Y tal Y sobre todo Más que por la foto en sí Que eso ya es debatible Si es de mejor gusto De menor gusto Yo creo que no hay para nada De drama Afinal estas chicas También libremente Si quieren enseñar el culo ¿Quién soy yo? Tú Que lo hagan Y tú enseñas el rabo Y no pasa nada ¿Verdad? Y no por eso Eres un oprimido Ni nada Pero enseñas lo que te apetece Pero hubo Como el debate surgió De que la pornografía Era prostitución encubierta Y de que la gente Que apoyaba esto Eran como puteros ¿Tú crees que la pornografía Es prostitución? Bueno, no sé Lo dejo que cada uno Piense lo que quiera A mí No sé Yo le veo muchas diferencias Con la prostitución Luego también le veo Las mismas similitudes Obviamente Pero creo que No sé No creo que sea Que tenga el rollo Que tiene la prostitución Lo veo diferente Bastante diferente Tú vas a un set De browsers Y no te parece Te parece más Actrices profesionales O como diosas A prostitutas Es el aire de verdad Cuando yo llego A un set de browsers Y veo una Y veo una mansión Veo a esas actrices Todas felices Por ejemplo Hemos estado comiendo Con una Después de hacernos El test de COVID Y las ves así Hablándote tan normal Como amigas Y no se te pasa Por la cabeza Yo no les veo Como si fuesen prostitutas Hombre Si 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 vieses A una jonki Sin dientes Tal Pues si a lo mejor Te da Un mal rollo Pero es que tú llegas A una productora Profesional de verdad Y ves a los productores Trabajando tranquilamente No es como la gente Se piensa De que el cámara Le está tocando el culo Al revés Al revés Jamás Las actrices De puta madre Contigo Haciéndote coñas Además yo Con los productores De browsers Nos hacemos Bromas Continuamente Y Y lo veo Como otro rollo Lo veo más Como diosas Como si entras Al instagram De una influencer De estas De 5 millones De seguidores Las ves más así Que como prostituta Por lo menos En este caso Luego ya Pues no te digo yo Que Chicas de estas De productoras raras O alguna persona rara Haya tenido una mala experiencia O tal Pero es que no No sé Yo creo que iba más También por el tema De que Que al final Como Tienen esa similitud De que es Combinar Dinero Con sexo En el caso De la prostitución Una persona directamente Paga a otra Para tener relaciones Y en este caso Se os paga a vosotros Para tener relaciones Para terceros ¿No? Digamos Yo creo que no es lo mismo Yo creo que son Una cosa La prostitución Y la otra Es el mundo de la pornografía Sí que Sí creo que Son mundos Que son primos hermanos Es decir No es lo mismo Pero Si fuera una familia Serían primos El primo hermano del pueblo Porque sí que hay cosas en común Que básicamente Es que hay un intercambio económico Por relaciones sexuales Igual que OnlyFans Para mí OnlyFans Es primo hermano De todo esto Es Oye mira Te puedes Una tía Pues yo que sé Masturbar Poner un pepino Y te pago Vale Esto es Un intercambio económico Por un motivo sexual Entonces Creo que también es Casi ¿No? Está todo ahí relacionado Pero Que esté relacionado No significa que sea Exactamente lo mismo Pero igualmente te digo una cosa Es que ni que lo fuera No me parece mal Bueno yo el otro día Tuve un debate Aquí en The World Project O una charla Estaba Leo Estaba Jorge Y hablamos del tema De si la prostitución Tendría que ser ilegal o no Y estamos los tres de acuerdo De que no De que oye Si una persona Por supuesto quitando mafias Quitando todo esto Si una persona Si una persona libremente Quiere tener relaciones sexuales Por dinero Pues es una persona Mayor de edad Que lo hace Porque le interesa Porque lo haga ¿Qué daño está haciendo? ¿No? ¿Verdad Jordi? Al final Si eso pienso yo Mientras esté regulado todo Y tal Y no haya magias Absolutamente Siempre que sea de propia voluntad Yo creo que es tu cuerpo Y puedes hacer lo que quieras Exacto Exacto Totalmente Pero si es verdad Si es verdad Que a la prostitución Como que se le Y en algunos casos al porno Como que se le atribuye De que siempre Como que no es consentido Y creo que en el porno Al menos Puedes elegir Todo lo que quieres Puedes decir Esta escena Con esta chica No quiero trabajar Puedes decir todo O quiero trabajar Pero no quiero hacer esto De esta parte Sin ningún problema En la prostitución Pues hombre Supongo que también Habrá quien pueda elegir Habrá quien No, no lo sé Claro Hay chicas que están Por supuesto Claro No es lo mismo La score de lujo Que Cobrar una millonada Que ahí elige Supongo lo que quiere La que a lo mejor Está en la carretera Hay muchas situaciones Y por eso yo estaría A favor de la regulación Una regulación Claro, claro Un control Policial Una estructura Para que gente Que quiere dedicarse Que no tan solo hay mujeres Ojo Que hay prostitutos Hombres también Hay hombres que se dedican Es verdad que quizás Es un ambiente más homosexual Pero se dedican A tener relaciones También hay scores Con mujeres Y también Eso es lo mismo Para mí es la misma situación ¿Qué pasa? Que una mujer peor Y un hombre mejor No, es lo mismo Es un intercambio económico Para mantener relaciones sexuales Con otra persona Creo que se tenía que regular todo Pero yo estoy totalmente a favor Igualmente Aunque lo quisieran prohibir Siempre va a existir esto Es lo que dicen Que es la profesión más antigua del mundo Lo dicen por algo Y es que realmente Es una profesión Que es que siempre va a estar Y a lo mejor no es por dinero Pero es por favores ¿Eso qué es? Claro, porque es Si yo te hago un favor Y tenemos sexo Esto es prostitución En cubierta Porque al final Es que claro No te doy dinero Pero te invito a cenar En un sitio De 500 euros El cubierto ¿Qué es esto? Que es complicado Prostituirte ¿Qué es? Con alguien que te gusta Con cualquiera de la calle Exacto Yo conozco prostitutos Conozco Bueno, conozco chicas Que se dedican a un infancy Y tal Y de vez en cuando Han hecho algo De prostitución Y ellas mismas te dicen Que lo hacen porque quieren Mira, me follo Y gano dinero O me dicen Si me viene a mí Un tío y no me gusta Pues por las redes Paso de él Pero si está muy bueno Pues me lo follo Y mira, disfruto Y para ellas No es como si Se estuviesen prostituyendo Pero también hay muchas otras Que sí que lo hacen Entonces, claro Pues yo que sé Es algo que haces por dinero Pero yo que sé Todos los trabajos Son por dinero Si a ti no te importa Que sea sexo Claro, mientras no sea forzado Por alguien Que lo está haciendo Por un tercero Yo lo veo perfectamente normal Lógico Y... Claro Hostia No hay ningún problema Hablando cosas de ti De escenas y tal ¿Tú harías alguna vez Una escena homosexual De porno gay O no? No, no lo haría No lo haría ¿Habría cantidad de dinero Que te podría Hacer cambiar de opinión O no es un tema económico? No, no es un tema económico Yo creo que hay que poner Los límites en algún sitio Claro Y aunque me folle gente Que no me haya gustado nada Pero en algún lugar Tengo que poner el límite Claro Y no lo haría con hombres Eh... Pues ni con otras personas No sé Normalmente O sea, tú Te toca Ni animales Ni cosas así Claro, sí Tengo que estar Físicamente te causa Un rechazo ya Porque no hay atracción Absoluta, ¿no? Claro, claro Si es chica Bueno Siempre que sea mayor de edad Claro Y no sea No tenga 90 años ¿No? Pues... Eh... Pero sí, no Con hombres no lo haría Además creo que marca bastante ya tu carrera Y a partir de ese momento Ya... Te encasillan No sé si encasillan Pero siempre Esa situación Sí que te marca bastante En la opinión de la gente sobre ti Aunque no sea tu culpa No es por la opinión que piensen No es por lo que piensen de mí o no Es porque a mí no me gusta Simplemente y no lo quiero hacer Claro Pero creo que esa situación Sí que marcaría mi carrera Porque le ha pasado A otros actores heteros Han hecho una escena gay Y... Y les han criticado Ya no han vuelto a ver sus vídeos O les han insultado Y es injusto Es injusto Porque siquiera... Muy injusto Qué triste que es No tiene ningún sentido Que en 2020 o 2019 Cuando haya pasado esto Por hacer una cosa así Cada uno... Lo mismo que hablábamos antes Cada uno que haga lo que salga De los cojones Tanto si quiere como si no Claro Claro A mí qué más me da... A mí no me importa Si yo veo a un actor Que coge y hace una escena gay Es que a mí me da igual Completamente No tengo... No tengo ningún problema Bueno ya sabes que las redes Les gusta mucho criticar a la gente Claro Pero es verdad que Por ejemplo A partir de ahí Sí que para muchos Crees el ídolo Ahora ya serías maricón ¿Sabes? Algo así Los memes de ídolo Ya serían memes Con sentí... Con llevándoselo por ese tema Claro Pero bueno Yo no es que no lo haga por eso Yo lo hago porque no me gusta Y ya está Pero quien lo haga Creo que también merece el respeto También creo que Cada vez menos va a pasar eso Tengo la sensación De que cada vez Hay más Hay una conciencia Más abierta Hacia todo esto Hasta todo tipo De relaciones sexuales Creo que cada vez Se está abriendo más Así que habría gente así Por supuesto Sobre todo en solo Que países Países que están más atrasados En ese aspecto Como pueden ser India Tal que ahí Aún está muy mal visto Pero creo que en países Muy occidentales Cada vez menos Pero sí Seguiría habiendo problemas Y aparte del sexo Y todo esto A nivel personal Tú y te quiero hacer Unas preguntas rápidas Un poco Te quiero preguntar Aparte de Bueno Te pregunto una cosa Que sí que tiene que ver Pero que ya sé Que me vas a decir Que sí seguro Tú además de trabajar Entiendo que mantiene Relaciones sexuales Con tu novia ¿No? ¿Cómo? Además de trabajar Entiendo que mantiene Relaciones sexuales Con tu novia Sí, sí Y no te pasa como El que El que es panadero Y cuando una barra Ya le da asco ¿No te acabas ya cansando? ¿O no? ¿O Completamente igual? Bueno Es que creo que es diferente El sexo que tienes en casa Que tienes en una escena Con tu novia Es otro rollo Es como más amoroso Más cómodo No tienes que estar pendiente De posturas Ni de la cámara Ni de nada Entonces creo que es más Follar de verdad Lo otro es Follar Pero es follar Para que todo se vea bien Tienes que estar pendiente de todo No es tan centrado en disfrutar Por eso me gustan Las escenas en las que no se corta Que estás tú Follando ahí a gusto Te metes en tu burbuja Te olvidas Y ahí me gusta bastante Ahí disfruto más Claro Es diferente Pero bueno Es bueno que no Y bueno para tu novia también Que sigas con ganas Porque después de estar No sé cuántas horas Decir Bueno, ahora otra vez Son cosas diferentes Al final lo que dices tú Follar con amor No es lo mismo que follar Cuadriculado ahí Y toca Pero aparte de esto Que te quería preguntar Aparte del tema asesuar ¿Qué hobbies tienes, tío? ¿Qué te gusta hacer Además de enseñar la pirulina Y hacer el amor? ¿Qué te gusta, tío? ¿En qué gastas tu tiempo libre? Pues mucho tiempo libre Me lo gasto pasándolo en internet En las redes sociales O en YouTube Luego también me gusta salir por ahí Con mi novia Tomar algo Ahora que viene el veranito Pues me gusta ir a una terracilla Tomar un trinta de verano Y bueno, pues en eso Luego también me gusta Estar haciendo cosas Cosas de O de trabajo O de lo que sea Pero me gusta estar haciendo cosas No estar parado Me aburro Si estoy ahí sin hacer nada Luego también me gusta ver Netflix Pero ya a lo mejor Por la noche antes de acostarme No sé Cosas así ¿Tienes algún hobby? ¿Algo que le dediques muchas horas? ¿Rollo? Pues muy cinéfilo ¿Videojuegos? ¿Algún deporte particular? ¿O algo? ¿O no? ¿O no tienes una cosa que digas Buah, me motiva muchísimo? No, últimamente no Últimamente no Con lo del COVID y todo eso Pues ya no De pequeño me gusta Ajá ¿Tú haces Para mantener el tono? No es coña, ¿eh? ¿Tú haces algún deporte o algo Para la resistencia Y eso? ¿O no? No, ahora mismo no Ahora mismo no No hago nada Bueno, ahora mismo ni nunca Te has lanzado ahí a lo loco Como si yo he sido atleta profesional Cuatro años de Juegos Olímpicos Y me retiré No, no, no Lo he hecho en tu puta vida deporte, vale Fantástico Ahora mismo no Pero sí que os siento De que a lo mejor en cinco años Pues tendré que empezar ¿No? O en menos Bueno, mientras tengas cara de niño Lo vas a atrasar, ¿eh? Vas a ir atrasando el tema Hasta que digas Ahora me tengo que mazar Ahora tengo que ir al gimnasio Es que me dicen Que me prefieren así A que me ponga cachas Que si no ya sería uno más No, no, totalmente Al final la gracia tuya es esta Claro O sea, al final la gracia que tienes tú Lo que decíamos antes, ¿no? La que los chavales normales Puedan Puedan Asociarse mentalmente a ti Puedan Implicarse como si fueras Eh, tú Decías que ves Netflix Eh, tú eres cinéfilo ¿Ves? ¿Te gusta ver películas y series? Sí, bueno No te veo muy cinéfilo ¿Tienes alguna película que digas Es una película Eh, que me ha marcado mucho en la vida Tu película favorita O tu saga favorita ¿Hay alguna que tengas por ahí? No, no Así que me hayan marcado, ¿no? Tengo mis favoritas Pues La Dietor O O muchas de estas Eh, Tom Hanks Me gusta Ah, hostia Pero no hay una película así Que me haya marcado En mi vida La verdad que no ¿Y qué series estás viendo ahora? ¿O qué películas estás viendo en Netflix? ¿Estás seguiendo alguna cosita? Ahora el último mes no Por lo del trabajo Pero estaba viendo Bueno, vi la de Lupin Eh Al ladrón, ¿no? Sí Vi también la de vikingos Hace poco Que no la terminé Pero bueno Y Y pelis Y eso me gusta ver ¿Qué género de peli te gusta ver Que no sea porno? Como gusta de acción, por ejemplo, bastante. Lo que pasa es que muchas veces entro en Netflix y me paso media hora ahí para elegir una peli. Luego entro en Prime Video y no sé, muchas veces no sé ni qué ver. Eso es lo peor, ¿eh? Porque al final te has gastado el tiempo, te has entretenido buscando una película. Cuando ya ha llegado el momento y dices, ya voy a irme a dormir, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí. Esta no, que es demasiado larga. Vas buscando, vas buscando y cuando ya encuentras una, el tiempo que has perdido es peor que si hubieras visto la larga desde el principio. ¿Y te gusta el terror? ¿Es pelis de terror, de miedo? Sí, sí, me gusta. Tampoco es que sea mi cosa favorita, pero a mi novia sí que es de las que más le gusta y me he tragado mucho con ella. ¿Y eres mierica? No tanto, no tanto. ¿No eres de los que lo pasa fatal, no viendo una película de terror? No, hace años sí que me daba bastante mierete y tal, pero ahora ya lo veo todo más, no sé. Después de la décima escena ya estás acostumbrado a todo, ¿no? O sea, ya, ¿qué te va a asustar a ti? Después de trabajar con Nacho Vidal y con Rocco ya, ¿qué te va a dar miedo? Ver una monjita de mierda. Ya, eso para ti, ¿eso qué coño es? O sea, ¿qué coño es para ti eso? Escúchame, de cine y de series veo que, bueno, te gusta, pero sin más. ¿Música? ¿Tú eres musical? ¿Eres una persona que te guste mucho escuchar musiquita o también un poco sin más? También un poco sin más. Escucho de todo, pero no tengo, o sea, no tengo ningún género que odie, aunque lo que menos escucho, por ejemplo, es lo que nunca he escuchado Heavy. Muy bien, claro que sí, claro que sí, ahí nos vamos a llevar bien. Hombre, no, por favor, te voy a poner unos grupazos del Heavy más duro que te va a encantar, que vas a querer morirte. No, pero no me ha dado por ahí, pero que no digo que me desagrade. He ido a locales estos en los que ponen música Heavy y tal. Y has aguantado, ¿no? No, de hecho me gusta el rollo que hay, ¿no? Siempre hay como buena gente y estás ahí. Eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. No es como en una discoteca, es otro rollo diferente, en una discoteca de reggaetón, encuentras a chicos jóvenes, borrachos. Claro, a ti el tema, claro, es que tú eres como un conocido, cabrón, a ti el tema fama por España debe ser un coñazo, ¿verdad? Bueno, sí, no sé, no me molesta, pero la verdad es que el rollo es... Pero te conocen mucho, ¿no? Te paran mucho. Mucho la gente joven, sobre todo. Claro. Sí, sí. Y de fiesta, es que he pensado de fiesta y digo, de fiesta es el peor momento. Creo que todos los que nos dedicamos a esto y somos conocidos, el momento discoteca es el peor. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Llegan ahí a voces, te follaste hasta no sé qué. Delante del grupo con el que estás y de los de alrededor, ¿sabes? Claro, es que también tú eres famoso por una cosa que, claro, no has descubierto la cura de no sé qué, claro. Aunque tienes memes de que has descubierto curas de cáncer y curas de historias. Pero, claro, te comentan un poco del tema este sexual, ¿no? Así, a gritos. Claro, que te llegue un tío con el aliento liéndole a whisky. A ver cuándo me llevas a follar. ¡Dame el número de Ginebra Bellucci, tío! ¡Me la quiero follar! Sí, espera, ahora te lo doy. Te la traigo aquí, si quieres. Le das el teléfono de algún pavo. Sí, es esa. Llámala, que está con muchas ganas de conocerte, además. O sea, el típico carajillero cincuentón te viene a hablar también. Bueno, eso menos, pero sí, algunos, algunos. Pero bueno, lo peor son los jóvenes, los que vienen con ganas de... Pero bueno, nunca he tenido problemas, la verdad, ninguna, ni ninguna pelea, ni nada de eso. No, no, la gente te hace broma, pero te respeta. Sí, 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 sí. Oye, ¿y te suelen venir chicas? Algunas, algunas veces, sobre todo en Ciudad Real. Lo que pasa que te lo dicen de forma distinta. A lo mejor, oye, ¿te puedes hacer una foto conmigo? O algo así, o tú eres Jordi, el de los vídeos. El de los vídeos. Me encanta. Pero no te vienen con ese rollo de... ¡Ah, follaro! ¡Que vaya polla! O cosas así, ¿no? ¿Pero alguna vez te ha venido alguna chica un poco a saco? Eh, sí, pero tampoco tan... Vale, no tan bestia. Que se nota a lo mejor lo que quiere, pero no diciéndote... A ver si me dejas chupártela, eso no. Estaría bien. Estaría bien. Hombre, no, que tu novia la mata, por favor. Ya, ya, ya. Si estuvieras soltero, sí, ¿no? No, entonces sí, claro. ¿A quién no? Claro, claro. Tampoco pasamos. Además, es muy bonito eso. Te lo quiero chupar, es un comentario romántico. Muy poético. Incluso, ¿no? Bueno, vamos con lo último. Ya, que estamos desvariando. Vaya tela. Desvariando. ¿Eres futbolero, tú? Sí, sí. ¿Sí? ¿De qué equipo? De Madrid, ¿no? De Madrid, sí, sí. Tío, la cagas completamente. De Madrid, que si heavy cero... Bueno, tío, ¿qué pasa aquí? Estamos perdiendo power. ¿Y cómo ves el Madrid el año que viene? ¿Te gusta que Sergio Ramos se haya pirado? ¿Te lo hubieras quedado? ¿O cómo lo ves el tema? A ver, yo hubiera preferido que siguiese en el Madrid. Sí. Me gusta, creo que es muy bueno. Y es de los mejores que ha estado en el Madrid, de los mejores defensas. Sin duda. Sí, es verdad que luego ya las situaciones de negociaciones o de la edad que tiene, bueno, sería esa parte. Pero sí, yo creo que era un buen jugador. ¿Crees que va a llegar Mbappé este año? Espero. No, no. O sea, más os vale porque, a ver, sinceramente, y mira que el Barça no está para tirar cohetes, pero tenéis un equipo que como no llega una estrella, media edad de 4.500 años, ¿eh? Ya, ya, ya. Un equipo que no pinta muy bien. Y eso que a mí tenéis, jugadores que me encantan, como Benzema, que me parece una pasada de jugador. Incluso Nacho, el defensa, que oye, muy bien, ha salido muy bien. Hay buen, pero también tenéis algún otro que son muy buenos, o eran muy buenos, pero claro, la edad... Es lo que hay. Bueno, mira, la selección son jóvenes y también yo que sé. No estás muy contento, ¿no?, con la Eurocopa. No sé, no lo estoy viendo, la verdad. No me entusiasmo. Pero también te digo que estábamos muy mal acostumbrados en España. No todos los años tenemos Xavi, Iniesta, Fernando Torres, Villa. Esto es una generación que salió espectacular. Y no es lo habitual, no era lo habitual en España. España era un equipo que a nivel nacional era segundón y terciario. Y al llegar a unos cuartos era el éxito. Ya, 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 era la polla, la verdad. Claro, sí, muy bien dicho, muy bien. Un adjetivo muy acertado, ¿eh? Vamos con una pregunta que hago casi todo el mundo, que es si ha tenido alguna experiencia más o menos paranormal y que nos la cuente. Si has tenido varias, pues una, ¿no? ¿Has tenido alguna vez alguna experience así un poquito paranormal, extraña? ¿Puede ser más de fantasmas, más de ovnis o no? No, no, no he tenido nada, la verdad. ¿No ha habido ninguna cosa así un poco rara? No, no. Mira que mi novia en el estudio que estábamos en Barcelona me decía a veces, oye, esa luz ha encendido sola. Pero yo siempre como que lo asocio a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el del estudio, pues tiene ahí un temporizador, en algunos enchufes, y siempre como que digo, no, será de esto o será de lo otro. Nunca he creído demasiado. ¿Y eres creyente en Dios y estas cosas o no? No sé, tío. A ver, en general no. En general no. Pero yo que sé, quién sabe. No sé, vivimos en un mundo que cómo se ha creado todo esto. También es difícil de explicar. Buena pregunta. Si no hubiese una fuerza más allá, pero no creo que haya un dios, que sea una persona, ni nada de eso. Pero no sé. Ojo, no se hubierais imaginado a Jordi en EP hablando de si existe dios, ¿eh? O sea, esto no entraba en las cábalas. O sea, estamos rompiendo, aquí estamos rompiendo esquemas. Fíjate que una vez en el mundo, en el periódico me hicieron una entrevista, y ya terminó la entrevista, de todo, hablo de cosas normales, de porno, y va el tío y me dice, ya que me iba. O sea, me dice, oye, ¿crees en Dios? O sea, ¿crees que Dios ve porno? Me pregunta eso. Me pregunta eso. Y le digo yo, pues sí, verá, yo que sé. Así entre risas. Y luego va el tío y me pone en la contraportada del mundo, titular, Jordi en Niño Polla. Dios ve porno. No sé qué. No. Te lo juro. Hostia. Mira, lo bueno de esto es que aquí como no se corta nada y como no se puede manipular nada, en el sentido de que lo que es es lo que es, claro, no es como una prensa que van a buscar el titular solo. Claro, el titular te lo pueden mover muy fácilmente. Por eso creo que cada vez más gente importante, y tú eres importante, muy importante, la polla más famosa del mundo, pero gente ya de muchos ámbitos, de la política, del deporte, están cada vez prefiriendo hacer más rollo, charla con youtubers, con streamers, con gente de este mundillo, que con la prensa tradicional. Fíjate que muchos deportistas, futbolistas, prefieren venir aquí a hablar que con la prensa, porque la prensa hace eso. Estás hablando o dices una cosa fuera de cámaras y te la aprovechan para hacer el titular súper mal colocado, buscando el morbo, y por eso yo creo que mucha gente importante está viniendo a internet, porque aquí, como muchas veces son vídeos y no hay nada, no hay nada a manipular y todo es lo que es, pues está pasando. Normal, normal, es que van como a buscar el titular ese. Que además lo puso como si saliese de mí, eh, Dios ve porno. Me lo preguntó él cuando ya me iba, ¿crees que Dios ve porno sí o no? Sí, claro, qué pregunta, claro. Es que, o sea, primero existe Dios y luego ve porno. O sea, si está ahí, tiene impulsos sexuales. Oye, que tú, coño, tú, has estado en muchas, en prensa has estado en muchos lados, pero también has estado, tío, en programas muy importantes, coño, La Resistencia, dos veces, ¿no? ¿Has estado? Sí, dos, bueno, y una que fui a hacer una broma de un calendario de asiento que salió en Albornoz ahí. Lo de la, lo de la, lo de Glory Hole. Lo de Glory Hole. Son buenos, eh, los cabrones. Pero bueno, como, sí, sí. Pero bueno, como entrevistado, dos. Tú eres el top, ¿no? De, 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 de más, el más visto de, de todo el programa de La Resistencia, es tu entrevista. Yo creo que ya me superó Piqué, puede ser. No lo sé. Ah, no, por favor. No, ¿dónde te sentaste, Piqué? No puede ser. Ah, Piqué. ¿Te lo pasaste bien en La Resistencia o que cómo es ir ahí? Bien, no, te tratan bien. Sí, he estado ahí, he estado ahí. Broncano es de puta madre, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que como te va haciendo, te va soltando tantas bromas, tantas bromas. Además, a mí, pues con doble sentido, obviamente, muchas veces no sabes qué responder, ¿sabes? No es que sea una pregunta, es una broma. Entonces, ¿qué respondes? Yo que sé. Tenéis que entrar en el mood ese de la broma y del show. ¿Ha habido alguna, alguna, alguna entrevista donde te hayas, de televisión, por ejemplo, donde te hayas sentido incómodo, que lo hayas pasado mal? Pues creo que no, porque como las que sé que a lo mejor me puede hacer sentir incómodo, directamente ignoro el email o lo que sea. Sí, sí, ya sé el rollo. Programas de estos, de corazón de mierda de esas, ¿no? Como que no me gusta. Sí, van a ir a lo que van a ir. Es evidente. Van a ir a buscar ahí el titular, lo que decíamos, ¿no? De intentar hacer preguntas capciosas, de sacarte el titular que ellos quieren. Y ahí, ¡pah! Y ahí te tienen pillado. Además, como lo que decíamos, que hay tanto prejuicio con el porno, ¿no? Como la oscuridad, la parte mala esa y todo eso. Sí, es que pueden atacar de donde quieran. Claro, claro. Irían por ahí. Bueno, siempre te queda decir que Dios ve porno. Es como colofón. Yo creo que es un buen colofón, ¿eh? A esta charla. Este especial 69 con el ídolo. Crack mundial. La última ya. Te voy a decir la última. La última es que hagas, además de la despedida, por supuesto, que para los chavales... Bueno, no, y no tan chavales. Aquí tenemos público muy adulto. Para la gente. Que está viendo esto y que quiere mejorar sexualmente, quiero que le des un consejo de Jordi N.P. Y yo me voy, ¿eh? Yo digo, adiós, gracias. Ve pensándolo, ¿eh? Porque esto es el final de todo, ¿eh? Atención, te juegas toda la carrera aquí, ¿eh? Toda la carrera. En unas frases. Os quiero mucho. Vas a dejar la responsabilidad. Totalmente, tío. Lo siento, tío. Estás aquí en tu hotel, viviendo de puta madre, pues ahora te mojas. Os digo que os quiero mucho que os suscribáis. ¿Tienes el canal de YouTube ahora en activo? Porque alguna vez te ha metido caña, ¿no, YouTube? Eh, sí, sí. Lo tengo en activo, lo tengo en activo. ¿Aún vas subiendo cositas? Eh, sí, sí, sí. Os dejo el canal de Jordi en la descripción del vídeo también para que vayáis, vayáis a chequear un poquito las previas que hace él. La segunda parte normalmente es un poco más hardcore superstar. Si no tenéis 18 años, da igual. si son los guarros, aunque no digo nada. ¿Eh? Que mi canal es family friendly. Sí, tu canal sí, ¿no? Pero lo de family, ¿qué es? Lo de las hermanas, ¿no? La familia... Ah, por ahí, ¿no? La familia. La familia maravillosa. Cuanto más primo, más más rimo. Ese tipo de familia creo que es el rollo de tu canal. Tendréis el canal de Jordi en la descripción. Le podéis chequear, suscribiros a este canal también. Dadle a like. Si estáis escuchando esto en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todo esto, pues bueno, que encantado. Habéis escuchado nuestras preciosas voces y es algo muy bonito. Os dejo. Os dejo con el ídolo de masas. Con Ángel, con Jordi, que va a dar un consejo para la chavalada y para la gente que quiere mejorar en el sexo. Jordi, todo tuyo. Pues... Pues nada. A ver, si vais a follar con alguien, chica o chico, pues yo creo que es importante los preliminares y esas cosas. No entrar a saco porque bueno, en el porno... A ver, dicen que el porno es como muy ciencia ficción y todo eso. Hay mucha gente que dice eso. Yo no creo que sea tan ciencia ficción. En verdad, lo que hacemos... Bueno, no es lo que estáis acostumbrados a ver, ¿no? Pero no somos superhéroes tampoco, ¿no? Pero creo que es importante que hagáis preliminares, de que os gustéis con la chica, de no rayar a muchos de tener las expectativas muy altas de que durar 30 minutos o una hora. Yo, por ejemplo, a mí mi favorito es durar 5 o 10 minutos. Yo creo que con eso se disfruta bastante, más intenso, mejor, y no hay que alargarlo y follar por follar. Y no hay que rayarse por si uno no puede empalmarse o no puede correrse en su momento porque creo que es bastante normal. y bueno, eso con el tiempo lo vas mejorando y tampoco hay que lanzarse, hay que ir siempre con cuidado, a la chica a lo mejor le puede doler al principio un poco si lleva tiempo sin follar, pues hacerlo con cuidado y ya estáis, centraros en disfrutar. No todo se mete saca, también hay muchas más cosas. ¿Ha quedado bien o...? Ha quedado de puta madre. ¿Ha quedado de puta madre?